Hola Héctor y equipo, les quiero contar mi historia. Yo no soy una persona creyente, digamos, ni tampoco la verdad que nunca me pasó nada paranormal. Aunque una vez me pasó algo que nunca supe que fue lo que pasó en realidad. Pero bueno, se los voy a contar. Cuando yo tenía aproximadamente 14, 15 años, yo vivía a José Luis Suárez. Estaba jugando a la Playstation con un amigo a las 11, 12 de la noche. Nos golpearon la puerta de la casa, abrimos y había una señora de unos 70 años aproximadamente. Con un saco, me acuerdo, que nos decía que estaba perdida. Que necesitaba que alguien la lleve a la casa porque no sabía dónde estaba. Nosotros le dijimos que la acompañábamos. Nada, empezamos a caminar, a seguirla básicamente. Hablíamos caminado unas 6, 7 cuadras hasta la estación de José Luis Suárez de Tren. Y cruzando esa estación hay una villa. Entonces nosotros no queríamos seguir caminando con ella. Y le dijimos a un gendarme que había en la estación de tren justo. Le explicamos lo que había pasado. El gendarme dijo que se iba a acercar a Google. Se la dejamos y nosotros nos fuimos. Al cabo de una semana o dos semanas, estábamos en una fiesta en la casa de un amigo. Era la primera vez que hacíamos una fiesta así, todas escondidas. Y estábamos con música fuerte. Y nos empezaron a golpear la puerta, pero muy, muy fuerte. Y nosotros pensábamos que era la policía. Porque, nada, era la primera vez que hacíamos algo así. Entonces fuimos con un amigo a abrir la puerta con el mismo chico que estaba jugando a la play en mi casa. La puerta se golpeaba, pero muy fuerte, muy fuerte. Y cuando nos acercamos y abrimos la puerta, estaba esta señora de 70 años, toda chiquitita, que no tendría la fuerza para golpear de esa manera. Y nos miramos y le cerramos la puerta en la cara porque nos dio miedo, la verdad. Nos dijo exactamente lo mismo, que estaba perdida y que necesitaba que alguien la llegue a la casa. Este lugar donde estábamos no era cerca de donde estábamos. Eran a 30 cuadros, por lo menos. Y nada, es hasta el día de hoy que no sé qué pasó ese día. Si fue una casualidad gigante o algo más raro. Pero bueno, esa era mi historia y se las quería compartir. Héctor, escalofriante el programa de hoy. No lo puedo creer, todas las historias que estoy escuchando, estoy en mi trabajo. Les mando un fuerte abrazo, Javier, desde Río Negro. Hola. Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, les quería contar una historia que le pasó a mi hermano mayor. La voy a hacer resumir, pero en realidad es muy larga. En el año 2005, él estaba viviendo en la casa de su padrino. Y nosotros vivíamos lejos, pero teníamos contacto con él siempre. Y nos contaba de que en esa casa había presencias extrañas. Siempre se escuchaban ruidos que le golpeaban la puerta, que le desaparecían las cosas. Incluso que le tomaban las gaseosas y los jugos de la heladera. Él vivía solo con mi papá, pero mi hermano vivía en la casa de atrás, digamos. Así que estaba prácticamente solo y era imposible que pasara eso. Compraba una coca, lo que sea, y lo dejaba ahí. Y al otro día, cuando se levantaba o estaba por la mitad o no tenía nada, cosa que era rarísima. Una vez le apareció un cuchillo abajo de la almohada. Miles de cosas similares a esas. Una vez le apareció una rosa pegada en la puerta, arriba de la puerta, digamos, en el marco. De lado adentro. Cosa que, o sea, nunca tuvo explicación alguna. No se podía ir de ahí porque en ese momento no le daba el capital para conseguirse algo mejor. Y bueno, tenía que bancárselo. Mi hermano toca la guitarra y canta. Bueno, una vez, era un día de lluvia y estaba ahí aburrido. Entonces se puso a grabar. En ese tiempo se usaban mucho los cassettes. Entonces puso un cassette en el grabador y se puso a tocar la guitarra y a cantar. Todo bien. Lo más normal. Él estaba solo. Y bueno, lo más bien. Cuando termina de grabar y pone para escucharlo, ahí vino el problema. Se escuchaban millones de ruidos que no estaban pasando en realidad. Él no tenía perro y se escuchaba que había un perro ladrando al lado de él porque era muy claro el sonido. Era imposible que se escuche de los vecinos porque llovía muy fuerte. Se escuchaba a alguien que tosía, que hacían esto. Así, una voz de un hombre. Se escuchaba que abrían la puerta porque era una puerta de lata la que tenía esa casa. Se escuchaba que arrastraba. Se escuchaba que apoyaban las llaves en la mesa. Un montón de ruidos de una persona que no estaba ahí porque mi hermano estaba solo. Era tanto el miedo que le agarró que no se quiso deshacer del cassette, pero le grabó otra cosa encima para no tener más ese audio. Porque me encantaría hasta el día de hoy poder tenerlo y enviártelo para que lo escuches, para que alguien lo escuche. Si es que se puede reproducir en este tiempo cassette, no creo. Pero era impresionante los ruidos. Yo lo alcanzé a escuchar una sola vez y después él lo desapareció porque decía que le daba miedo escucharlo. Entonces, bueno, y esa historia quedó ahí. Es hasta el día de hoy que él no quiere hablar más de eso. Pero, bueno, él se fue de esa casa y esa fue la historia que quedó, digamos. En casa todo el mundo recuerda eso, pero nadie le habla del tema porque se pone muy mal. Y fue algo muy terrorífico realmente haberlo escuchado. Así que, bueno, eso te quería contar. Buenas noches para todos. Hola, chicos, soy Jessica. Buenas noches. Mi historia es del año pasado. Falleció mi padre el 27 del 10. De repente mi mamá se acercó, abrió su ojo derecho, mirándola, y ella le dice, mi amor, acá estamos. No estás solo. Nosotros, sus hijos, nos quedamos sorprendidos. Al rato cerró su ojo con una lágrima que caía sobre su mejilla. Y así todos los días se hace sentir cosas, cosas que se caen del baño. Vemos sombras también. Sentimos que está presente. Y este año, el 16 de abril, mi madre falleció. A los días de su entierro se apareció diciendo, estamos bien. Juntos, como queríamos. Un abrazo, Jessica. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo andás? Soy Pilpa, el camionero de Ciudadela. Te comento la historia que nos pasó. Fue medianamente reciente, hace un mes y medio. Hace un año se cumplió el fallecimiento de mi suegro. Y bueno, como él quería, lo cremamos. Y el deseo de la herida es que lo llevemos a la costa, al mar, que era donde más le gustaba estar. Nosotros éramos fanáticos de la pesca. Aún mi suegro siempre íbamos a pescar al mar. Bueno, ese día, fin de semana largo, y arreglamos con mis puñados, con matrimonio mío, que éramos todos, llegados, todos familia. Y nos fuimos toda la costa. Yo ahí tengo casa en Las Torinas. Éramos 12 personas que fuimos a pasar todo el fin de semana para pescar las cenizas de mi suegra. Bueno, el día que decidimos llevarlo, a la noche, a la playa, ese día había sido un día hermoso. Y habíamos estado todo el día en la playa, todos juntos. Y uno de nuestros amigos, cuando nosotros nos volvimos a la casa, dijo, no, yo me quedo pescando hasta la noche, hasta que vienen ustedes. Dicho y hecho, se quedó hasta tarde pescando. Nosotros fuimos a la casa, nos bañábamos, nos cambiamos. Y bueno, fuimos todos para la plaza, a llevarlos a mi suegra. Cuando llegamos, era una noche hermosa, estrellada, una noche, la verdad, muy, muy linda. Llegamos a la playa, empezamos a agarrar las cenizas en el suero. Aparte cada uno, en ese preciso momento se largó a llover. Era algo que no lo podíamos creer, lo mirábamos entre todos. Y decíamos que era el viejo, el viejo que estaba ahí presente. Bueno, tiramos la ceniza, la esparramamos en el mar. Y la caña, que tenía mi amigo, la caña estaba parada, porque estaba pescando, parada con el posada caña, a la hora de la playa. Y bueno, cuando terminamos tirando la ceniza, bueno, nos abrazamos, obvio, fue un momento muy, muy difícil para todos. Señora, suegra, mis muñados. Y cuando mi amigo empezó a buscar la caña, la encontramos, empezamos todos a buscarlo, todos, todos, todos. La caña desapareció. Y no puede haber sido que haya sido un pescado, que lo haya agarrado, pues. Estaba pescando para pesca chica, no, no, nada delante. Es algo que nos quedó marcado, porque es lo que te decimos, el viejo se llevó la caña para pescar, para seguir pescando. Es algo que es el día de hoy, que es rarísimo y muy lindo, porque es como que nos sentimos que estuvo ahí cuando nos despedimos. Esa es la historia que tengo para contarte. Te mando un abrazo grande, Héctor, y la verdad que me haces compañía todas las noches con el campeón. La verdad, una compañía muy, muy linda. Te mando un abrazo y que sigas conocido. Un abrazo. Hola, Héctor, soy Edgar. Te escucho desde Solano. Te cuento que sueño con mi mamá, que ya no está. Voy al cementerio a verla. Yo no soy de prender velas, pero veo gente que sí. ¿Hay que prender siempre una vela? Bueno, para el que cree, yo sumo una vela blanca. Y el que no, puede ser una oración o recordarlo, Edgar. Un abrazo. Hola, Héctor, soy Carlos. Buenas noches, escuchando la radio desde Tortuguitas, Buenos Aires. Trabajando de seguridad. Saludos. Buenas noches, Héctor. Un saludo para toda la audiencia. Te habla Roque de Moreno. Yo soy San Juan, del departamento de Hatchel. Como sabrán, en el interior siempre hay estas leyendas urbanas, mitos. Hay algo que quería contar, que me pasó a mí, que fue una noche de verano en el 2005, 2004 aproximadamente. Estábamos en la casa de un amigo tomando una cerveza. Hacía calor, una noche maravillosa, estrellada, impresionante. Entonces nos quedamos charlando, nos quedamos sin las bebidas que estábamos consumiendo y nos tocaba ir a comprar una vez cada uno, que era bastante retirado del lugar, unos 500 metros, 600 metros de donde estábamos nosotros. Bueno, pero en un contexto de oscuridad y mucho silencio, pocas viviendas, una calle de piedra. Bueno, me tocaba a mí. Fui hasta el lugar, compré. En ese lugar justo había un amigo, otro amigo, y nos quedamos charlando un ratito. Cuando me pongo a volver para donde estábamos, fui yo solo, ¿no? Porque mi amigo Luis había quedado en el lugar, escuchando la radio y lo estaba esperando ahí. Yo había tardado un poquito más de la cuenta, entonces me fui y pensé que, bueno, en cualquier momento venía a buscar. Pero no, no, bueno. Cuando me estoy volviendo para la casa de mi amigo, paso por un lugar, un cañaveral, que era más oscuro de lo oscuro que ya estaba, y siento como una presencia así en el oscuro, así pero como una forma humana de una persona, en el oscuro que estaba parado ahí. Y yo le digo, Luis, ya compré, boludo, así me quedé hablando con el flaco, que es el otro amigo que me había cruzado. Me quedé un ratito ahí, boludo, y se me pasó. Vamos, boludo, ya compré. Y no me respondió nada ahí. Cuando yo le hablo, entonces como que se retira más atrás, tipo un bosquecito de caña. Entonces, lo que yo hago es irme, empiezo a acelerar el paso, como no veo nada, y siento que se cruza por atrás mío. Y bueno, ahí me empezó a apurar el pase. Más todavía me empezó a recorrer un escalofrío por la espalda. Lo que pasó es que voy acercándome y escucho a mi amigo Luis, que me dice, ah, ¿por qué tardaste tanto? Y ahí fue que marró el temor y un miedo terrible. Pero bueno, era lo que yo le conté después, y me dice que era uno de los chicos de ahí, que se había suicidado y que de vez en cuando aparecía ahí, como la presencia que estaba él ahí, en ese lugar, que siempre recordía esas horas. Mandanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073. Hola Héctor, te cuento mi historia. Desde chica tengo un tipo de sueño en el que el límite entre el sueño y la realidad es difuso. Una vez me quedé dormida escuchando el sonido de mi hermano tecleando frente a la computadora en el cuarto. Estaba el televisor prendido en el comedor. Sentí que abría los ojos mientras aún dormía y me encontré con la habitación deformada y las paredes viscosas. Seguí escuchando el teclado de mi hermano y la TV, pero no me podía mover, no podía gritar. Es una sensación de pánico horrible porque no podés hacer nada. Percibís en todo el cuerpo una presencia que sabés que te va a hacer algo. La sensación corporal es de mucho vértigo porque sos plenamente consciente. Seguís escuchando todo lo que pasa y te das cuenta que no estás ni de un lado de la realidad ni del otro. Con el tiempo entendí que esto ocurría generalmente cuando uno había tenido mucho estrés. Llegué a la conclusión de lo mal que la pasaba porque me resistía, porque trataba de gritar, porque trataba de hablar en vano. Una noche comenzó a ocurrir todo de nuevo, pero me entregué a lo que sucediera. Me entregué al rumbo a lo que me llevara a no resistirme. Empecé a sentir como si alguien estuviese sobre mí. No era un ser humano. Era una presencia que deslizaba su tacto sobre mí. Qué locura, ¿no? Desperté en ese momento. Pero después todo se calmó. Gracias por contar mi historia. Abrazos, María Estela. Buenas noches, paranormales. Voy a contar una de las tantas experiencias paranormales que tuve. Tenía 17 años. Vivía en casa de mis padres. Y recuerdo que cuando ellos trabajaban, como la casa ya de por sí me daba bastante miedo, yo dormía en la habitación de ellos. En ese momento teníamos una mascota que se llamaba Doris, la cual dormía conmigo. Esa noche, cuando ninguno de los dos estaba en casa, me voy a dormir a la pieza de ellos, como acostumbraba, y desde la cama llamo a mi perrita. Entonces digo tres veces, vení. A la tercera vez que digo vení, escucho con total claridad los pasos que venían desde el comedor de la casa hasta la puerta de la habitación en la que yo estaba. Me quedo en silencio, claro, muerta o miedo. No mito sonido alguno. Me levanto, cierro la puerta y recuerdo que dejé la luz encendida hasta las 6 de la mañana que llegó mi madre. No podía dormir. No podía bajar el volumen de la televisión porque me aterraba la sensación de volver a escuchar los mismos pasos. Y recuerdo que esa noche fue bastante temerosa para mí. Y bueno, pasaron los años y todavía me sigo acordando. Así que esa es mi experiencia para el hermano. Gracias a todos. Amo escuchar los especiales de historias de terror y cosas que cuenta la gente. Así que acá les dejo mi experiencia. Saludos. Gracias, saludos. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en vivo a las 9 de la noche y 17 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos, abriendo la noche del miércoles. 17 de mayo del 2023. Estamos en vivo en POP 115 en nuestro ritual. La noche paranormal. Historias reales. Sucesos inquietantes, perturbadores, inexplicables, misteriosos, paranormales, místicos, sobrenaturales y mucho más. Si querés hablar en vivo conmigo esta noche, miércoles, el teléfono directo de la POP ya está abierto. 011 4-535-4204. 4-535-4204. Llámanos ahora desde cualquier lugar del país. Contá tu historia. Adelantanos algo de tu evento. Y en un minuto te llamamos y te ponemos al aire. 011 4-535-4204. El directo de la radio. Abrimos el WhatsApp paranormal. A donde estaban llegando estos audios. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Ahí tenés varias alternativas. La primera es escribir la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala a ese número de WhatsApp. 11 27 84 1073. Un audio en un par de minutos. Relatanos tu experiencia y también envíala. 11 27 84 1073. Podés escribir tu historia paranormal y nosotros la leemos al aire. El WhatsApp es el mismo. Pero además agregamos el correo electrónico. TrasnocheParanormal.gmail.com TrasnocheParanormal.gmail.com Ahí también podés enviar tu contenido. Está Rodrigo en vivo por teléfono. Hola Rodrigo, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, gracias por esperarnos. Queremos escucharte, queremos escuchar tu historia. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, para pasar los nervios un poco, quería mandarle un saludo. Me está escuchando toda mi familia, así que me da muchos nervios. Bueno, un saludo a toda tu familia. Saludos para todos mis sobrinos. Jean, Bastian, Roma, Elian, mi hijo, Ariana. Bueno, un saludo para todos ellos. ¿Y la historia por dónde va? Tiene que ver con... El otro día a la noche estaba escuchando la radio y llamó una señora y contó algo de objetos perdidos en la casa. Y escuché que en el video de TikTok te decían que, bueno, que podrían ser duendes. Sí. Y me pasó exactamente lo mismo y ahí te lo cuento. A ver. Pasó en plena pandemia. Yo alquilaba una casa con mi mujer, mis dos hijos. Un día así normal como cualquiera, antes de ir a cenar, dejamos el control sobre la cama de la pieza y nos fuimos a cenar. Bueno, terminamos de cenar, fuimos a la habitación a ver la tele y no, no estaba más a donde lo habíamos dejado. Bueno, pasaron varios días, lo buscamos por todas partes, debajo de la cama, adentro de las almohadas, adentro del ropero, no quedó lugar por revisar. Lo buscamos perfectamente. Muy enojado. Bueno, hablamos con una amiga de mi mujer que le gusta todo ese tema, que se dedica un poco al tarot, esas cosas, y nos dijo, deja un vaso dado vuelta en la habitación donde pasó lo del objeto perdido. Dice, si llegara a ser un duende, eso le molesta y te devuelven el objeto. Bueno, pasaron varios días y, bueno, pusimos el vaso un día, el control no apareció, por aprobar lo pusimos, hasta que decidimos ir a comprar un nuevo control remoto, porque era para ver la tele. Sí. Bueno, salimos, dejamos toda la casa limpia, preparada, salimos a comprar el nuevo control remoto, lo compramos, hicimos las compras, todo, y cuando llegamos a la casa para probar el control, para ver, ya tarde, por la noche ya, estaba el control sobre la cama, el viejo control, y resulta que ahora teníamos dos controles, porque llegamos y estaba el control ahí, y el que tantos días buscamos estaba sobre la cama, y no entraba nadie a mi casa, obviamente. Ajá. Apareció, así como por arte de magia, llegamos, lo tomamos como una burla, porque habían pasado cuatro o cinco días, y una vez que llegamos con el control nuevo, llegamos a la casa y estaba sobre la cama, como diciendo, acá está. Qué locura. Lo tomamos como uno, y por eso me acordé la historia de la señora que perdió la llave. ¿Crees que tiene que ver con duendes? Y yo creo que sí, porque me pasó muchas, muchísimas veces, con otros objetos, de por ahí estar solo en la casa, dejar algo en un lugar, y después vas y no estás, y a veces estás seguro que no te colgaste, ¿viste? Claro. Y así como esas muchísimas historias, en esa misma casa también, se caían cosas de la cena, de la repisa, cosas que eran imposibles de caerse, por ejemplo. Claro. ¿Hicieron algún tipo de limpieza espiritual o algo así en algún momento? No, nada, no nos animamos, porque sí, no creo que por ahí pueda empeorar la situación. Que eso que hay ahí se enoje, ese es el miedo. Claro, sí. De la entidad o lo que esté, tome algún tipo de represalia. Sí, sí, nosotros somos muy creyentes de lo paranormal. Ajá. Tenemos muchísimas historias en mi familia, incluso en esa misma casa, un día por la noche, también en plena pandemia, tipo cuatro de la mañana, estábamos con mis hermanos mirando así videos de, nada que ver con paranormal, estábamos viendo videos chistosos, boludeces, y estábamos comiendo papas fritas, con un plato de vidrio. Mi hermano fue, puso el plato sobre la mesada de la cocina, y cuando se dio media vuelta, hizo un paso para salir de la cocina, se escuchó perfectamente como el plato se deslizó sobre la mesada, y pegó contra la pared y reventó. Claro. Distinta sería la ocasión si no se hubiera escuchado el deslizar del plato sobre la mesada, pero lo escuchamos. Claro, claro, claro. Con muchos eventos que, de alguna manera, les hacían notar que había algo más en la casa. Rodrigo, te quiero agradecer tus historias, te mando un abrazo grande. Dale, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Así abrimos con Rodrigo, las nueve con veinticuatro minutos. Si querés hablar conmigo, ya sabés, cuatro, quinientos, treinta y cinco, cuarenta y dos, cero cuatro, el directo de la radio, cero once, cuatro, quinientos, treinta y cinco, cuarenta y dos, cero cuatro. Voy a saludarla a ella, que ya estuvo abriendo el programa, a Romina Carballo Lamona. Hola, Lamona, buenas noches. Sector Rosy, buenas noches paranormales. ¿Cómo están? El abrazo infinito para todos ustedes que hacen de la noche paranormal un éxito. Como siempre en la pop. Nos escribe desde el Chaco, Graciela y Ricardo. Gracias por hacer las noches más mágicas, como siempre en la pop, con ustedes hasta la medianoche. Un beso. Beso. Otro de los mensajes viene desde Congreso, acá bastante cerca de la radio. Sí, sí. Allí está Juan Carlos, que siempre con su esposa Estela nos escucha también, y sus favoritas son las historias de casas embrujadas. Ah, las mías también. Ya tendremos algunas más. Un beso para ustedes también. Un beso. Hola Héctor. Hola. Hola Monita. Hola equipo. ¿Cómo están? Bien. Gracias por ser mi compañía, mientras trabajo de seguridad. A veces me los pierdo y los escucho cuando puedo en Spotify. Excelente. Un abrazo. Un abrazo. Hola paranormales, ¿cómo están? Acá un loco paranormal como ustedes. Quisiera proponerles que en algún momento nos cuenten de nuevo la historia de la llorona, como siempre en las rutas. Nosotros vemos un montón de espectros entes, como les dicen ustedes. Gracias por la compañía de cada noche. Gracias. Hola, les habla Emilce de La Plata. Los empecé a escuchar hace una semana, y son mi compañía cada noche. Por más historias paranormales. En la pop hasta la medianoche. Y si vos querés contarnos tu historia, como siempre te decimos, o querés mandarnos un saludo, un abrazo, desde toda la Argentina, y también se comunican desde otros países. Hacemos extensivo el abrazo a Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, que siempre están ahí conectados, México también, y nos mandan historias, y nos escuchan noche a noche. Nuestro WhatsApp Paranormal 11-2784-1073. Gracias. Gracias, Mona, también. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Ahí podés ver el principio del programa, te metes ahora a las 9 y 26 minutos, en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Toca ahí que estoy en vivo. Pero además te invito a que me sigas. Si todavía no lo haces, búscame en la lupa de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Vas a ver mi foto, tengo la tilde azul. Seguime, y una vez que me seguís, al lado de mi nombre, a la derecha, arriba, en Instagram, hay una campanita. Toca esa campanita, deslizá hacia la derecha, todas las opciones, activá todas las notificaciones, para que te lleguen avisos, cada vez que subo un video nuevo, cada vez que hago un vivo, como ahora. Seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Una vez que me seguís, al lado de mi nombre, arriba, a la derecha, hay una campanita, toca esa campanita, y activá hacia la derecha, todas las notificaciones. Nos mandaron algo, dice la carta de Puño y Letra. Hola Héctor, mi nombre es Roxana, soy de Pizzería Morris, te mandamos algo de lo que hacemos nosotros, espero que te gusten, te escuchamos todas las noches. Pizzería Morris, que son amigos que están acá, muy cerca de la radio, en Costa Rica, esquina Carranza, en Palermo, el teléfono es 47709241, dice, si podés nombrarnos, y los oyentes que te nombren, tienen 10% de descuento. Te dejo mi Instagram, si necesitas algo, bueno Roxana, me quedo con tu Instagram, y les quiero agradecer, y un aplauso para los amigos de Pizzería Morris, que nos mandaron una pizza espectacular, que yo todavía no probé, pero déjenme que la quiero probar, gracias Pizzería Morris, una vez por semana vendría muy bien, su material, después arreglamos, un beso. Bueno, dicho esto, está Alfredo, en vivo por teléfono, hola Alfredo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por esperarnos, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Alfredo, como ya escucharon, gracias por recibirme en sus hogares, a través de la radio, y quería contarle lo que nos está sucediendo, actualmente, resulta que, mi hijo, alquiló una casa, con todo su amor, con cuatro dormitorios, cocinaba en una casa bastante grande, pero viejita la casa. Un día, es él, su esposa, y su hija, su hija de tres añitos, más o menos. Entonces, una noche, la nena dice, mamá, mamá, pero apenas habla la nena, nene, nene, dice, nene, nene, y apuntaba hacia una pared, donde no había nadie, no había nada, ni un cuadro, ni siquiera nada, nene, nene, dice, bueno, la mamá se quedó media, sorprendida. Después, a la noche, al irse y apagar la luz, la nena no quería que apagaran la luz, quería que la luz permaneciera prendida. Ella tenía su dormitorio, le dejaron la luz prendida, y se vino corriendo a la habitación de la mamá, y bueno, durmió con los papás, y no quería que apagaran la luz, y decía, nene, nene, nene. Eso pasó. Así, durante dos o tres días, y ya dormían con la luz prendida, y siempre el nene. Mi hermana, que vivía, vive, en la casa aún, este, tiene un, un hijo, de cuatro o cinco años, y le dice el nene, como a las diez de la noche, que quiere ir a jugar con los nenes, dice, mamá, quiero ir a jugar con los nenes. Ya me da miedo, ya me pongo en el lugar, y me pongo nervioso. El chico a las diez de la noche, le dice que quiere ir a jugar con los nenes, nenes invisibles, obviamente. Nenes que estaban en el patio. Claro. Y mi hermana le dice, sí, andá, y observaba a ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces se puso a jugar tranquilo, se reía, hablaba solo, el nene, todo bien. Y de repente se puso a llorar, y se viene, hacia donde estaba la mamá, mi hermana, y le dice, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? Y dice, los nenes me pegaron, los nenes me pegaron, no quiero jugar más, le dice. Dios mío. Bueno, eso es actual, no lleva una semana esto, ¿eh? Bien. Resulta que mi hijo se fue de la casa, alquiló otra casa, y se fue. Porque ya era terrible lo que estaba pasando con la nena, y bueno, y un poco por miedo también, se fue. Mi hijo y su esposo. Y se queda mi hermana en la casa, con su hijo. Entonces me dice, mira, dice, ¿por qué no venís? Me dice, y me acompañas esta noche, porque la verdad que tengo un poco de miedo, yo también. Bueno, y fui. De repente, a todo esto estoy obviando, que las puertas se golpeaban, las ventanas de noche se golpeaban, se golpean la puerta a las 3 de la mañana, empieza la actividad. Con todo. Con cierta violencia, ¿no? Con cierta violencia. Pero además de eso. Sí. Mirá, empezás, en la habitación donde está mi hermana, y la casa está calefaccionada, pero de repente, para aquel lado de la casa, aquel sector, empezás a sentir, y ves cómo sale el aliento, ¿viste? cuando hace frío. Sí, 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 demasiado frío. Se enfría la temperatura. Entonces entré yo a esa habitación, porque, en realidad, no le tengo miedo a los fantasmas, porque ellos chupan, o a los fantasmas, o las entidades, porque viven, y quizás chupan el miedo, si vos le tenés miedo, más se agrandan. Se alimentan de nuestro miedo. Claro. Entonces yo entré a la habitación. Entró a la habitación, ningún problema. Y sentí, como un hormigueo, ¿viste cuando se te adormece un pie? Sí. Bueno, pero en todo el cuerpo, o sea, como un hormigueo, pero en la parte de la piel del cuerpo. Un hormigueo total. Y un frío que no te imaginás. Sí. Me agarró como un repelugno, pero sin tener miedo, me agarró un... ¿viste cuando entras y sentís como que algo que te agarra como un frío así en la espalda, y te moves para un lado o para otro, y decís, uy, me agarró como un repelugno? Sí. No sé cómo se le diría. Bien. Y me miro el brazo, y los pelos de mi brazo se levantaban. Ajá. Se celebraban. O sea, como si hubiera electricidad o... Entiendo, sí, una especie de estática. O sea, estabas detectando algo. Claro. Bueno, salí de ahí y ya me quedé ahí en la casa, me quedé con mi hermana, sucedieron los ruidos toda la noche, que es lo normal, lo clásico. Bueno, al otro día, igual, fue mi hijo. Y mi hijo tampoco es muy creyente de los fantasmas. Ajá. Casi. Entonces, él se fue con la esposa y dice, me vamos, ¿por qué no me filmás? Bajaron un programa con un teléfono moderno para ver si se podía sacar alguna fotografía. Entonces, se fueron al patio donde el nene le había dicho que se iba a ir a jugar con los chicos. Sí. Bien. Y se paró la esposa de mi hijo, ese es otro hijo, se para la esposa ahí y se descompensó. Ay, Dios mío. Vale. Se descompensó. ¿Qué le pasó? ¿Se le bajó la presión? ¿Qué le pasó? Como que se le bajó la presión y es una persona que no tiene miedo. Sí. Pero se le bajó la presión y se tuvo que alejar de ahí porque no pudo soportar. Entonces, mi hijo, hay un tronco así y se sentó ahí y dice voy a hacer una selfie, selfie, fantasmas, dice vengan que voy a hacer una selfie. Uy, Dios. Y como desafiándolo hace un poco... Sí, sí, sí. Entonces, con los dedos en posición en B, sacando una selfie, cuando saca la selfie con el programa ese, sale una sombra oscura haciendo una D. También. También en la foto con él, digamos. También en la foto con él. Ajá. Y esas cuatro o cinco entidades más negras, oscuras, en la foto. Y la cara en varias selfies que tiraron le salía desfigurada total, como si hubieran entidades adelante que no dejaban que... Que estaban interponiéndose entre el teléfono en la cámara y él. Exactamente, entre la cámara y él. Y él le dio miedo, borró la foto. Ahí es que están pasando las cosas. Al otro día, porque está buscando una casa para alquilar mi hermana ahora, se fue a quedar una chica amiga. Sí. Les golpearon las puertas, les golpearon las ventanas, cambiaron un tarro de lugar, o sea, dejaron un tarro del este nido en el piso y el tarro se corría para un lado y para el otro. Qué bárbaro, che. Lo que estoy obviando también, una de las habitaciones tiene un olor a putrefacción, pero total, pero no hay alcantarillas, no hay pérdidas de gas. Claro, claro, claro. Es un tema totalmente espiritual y paranormal. Hoy me te hago la última, Alfredo. No me digas si querés dónde puntualmente, pero ¿en qué barrio o ciudad está la casa? En la ciudad de San Luis. San Luis. Por privado te puedo dar el domicilio y todo y está abierto por si alguien quiere. Claro. El tema. No le decimos al aire por tema legal, pero sí en privado. En privado pasanos la información. Alfredo, te despido, te mando un gran abrazo. Gracias por tu relato. En una de las habitaciones, uno de mis hijos tiró dos pelotas. Sí. ¿Sí? La habitación tiene una línea perfecta. Sí. Las pelotas se juntaron en el medio. Bueno, para, lo que te tengo que decir es que evidentemente más allá de que uno viva más en esa casa hay que hacer una limpieza espiritual o una curación. Después vamos a ver en detalle, pero pasale en privado a Macarena los datos de la casa. A ver si tenemos alguien allá que pueda ir a acercarse, obviamente. Si alguien quiere investigar, están abiertas las puertas para que puedan ir y ver esto. Gracias. Un abrazo, Alfredo. Gracias. Chau, hasta la próxima. Por todo. Está Noelia en Entre Ríos siguiéndonos por Instagram. Estoy en vivo en arroba Héctorlocutor ok, arroba Héctorlocutor ok. Está Vicky Stream en la puesta al aire de Pop Radio que volvió sin escalas, podemos decir, ¿de dónde? de Nueva York y me cagó las dos veces que la quise sacar al aire en Canal 26. Puedes salir en Canal 26, no tengo auriculares, me pareció medio excusa como no quería salir al aire, porque me dijo, si no me pagás, no, no, seguro estaba comiendo a alguien, seguro estaba comiendo a alguien, algo raro había por lo cual no quiso salir al aire. Y la segunda ya no me acuerdo, ya te volvías, ¿no? Ya te estabas volviendo y todo esto tiene que ver con Mauro Campañolo que es un flojo total, vienen dos días a trabajar y el tercero se pide el día porque, no, lo que pasa es que operar este programa es sinceramente un trabajo que deja la vida a Campañolo, está dejando la vida literalmente, así que le mandamos un beso, no sé si sigue estando en este plano o está en el otro, pero igual le mandamos un abrazo grande. Está Macarena Ruiz Guiñazú en la producción, Iván Cano también con nosotros, Lamora Carballo, como siempre, Alejandro Parcia, Javier Fábregas coordinan la radio, como siempre, Rodrigo Blanco está en la edición y el chino también nos da una mano enorme, Sebastián Pedrón es el director de la radio, yo me llamo Héctor Rossi, nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche y como si todo esto fuera poco, hoy hay 6 tandas, bueno, ahora 5. Hasta la medianoche escuchás la noche paranormal en 101.5 La Pomp. Buenas noches, mi nombre es Liliana, soy de Mercedes y por razones de trabajo me mudé a Manzanares en el año 2014. Manzanares es un pueblo de campo que pertenece al distrito de Pilar. Lo que pasó, el fenómeno paranormal que tuve y pudo ver mis ojos fue en una de las propiedades donde trabajo. Yo trabajo en un barrio cerrado martes y jueves ese día el martes no pude concurrir fui el miércoles el miércoles fue el 13 de enero de 2021. No hay costumbre, me voy al trabajo llego a la propiedad ya hacía como más de 30 grados a las 10 de la mañana pasó el tiempo a las 14 horas decidí dejar de regar las plantas porque el termómetro marcaba 40 grados y de sensación térmica haría 42 grados. Entonces entro a la propiedad a la casa y me recuesto en una de las habitaciones boca arriba y resulta que tenía un sueño entrecortado hasta que en un momento salté de la cama y me senté porque había algo afuera que me decía que tenía que salir entonces salgo por el lado de la cocina y veo que el día está como un amarillo ámbar muy clarito como el de las películas antiguas así y miro hacia la tranquera la entrada principal donde hay tres plátanos a la derecha y tres álamos a la izquierda y veo que uno de los álamos le caían las hojas en forma de rodillito seca color verde seco y cuando levanto la vista en el segundo álamo veo un láser como algo que viene desde el cielo del tamaño de un palo de escoba más o menos de 100 metros equivalente a una cuadra y ya más arriba se perdía y era de color naranja profundo y le daba justo en el medio del árbol y por ende se caían las hojas de todos los árboles duró segundos dos o tres segundos bueno pasó el miércoles al día siguiente el regreso y me encuentro con otro empleado del barrio y me comenta muy perturbado que había visto algo raro el día anterior entonces yo lo miro y le digo como una especie de láser y me miró y me dijo sí no lo quise contar con mi familia porque me iban a tratar de loco pero pasó eso a donde él estaba en ese momento en el otro sector del barrio pasó exactamente lo mismo con otro árbol y los dos nos quedamos mirándonos porque no lo podíamos creer que los dos vimos lo mismo y nos preguntábamos ¿es verdad? sí es real dijimos mi nombre es Pamela soy de acá de Rosario y te voy a contar una historia que transcurrió en el 2013 en ese momento vivíamos en la zona oeste vivíamos con yo en ese momento estaba con el padre de mis hijos y estaba embarazada de mi nene más chiquito mi nena tenía cuatro años entonces un día la voy a acostar ya digo yo estaba embarazada de mi nene y la voy a acostar y ella me dice ahora baja Carmela entonces yo le digo Carmela Carmela ahora baja de la terraza me dijo bueno no le di importancia la cosa es que ella la empezó a llamar a darle más presencia más importancia a esta tal Carmela y donde ella se iba la llevaba Carmela íbamos de mi mamá que vivía ahí a un par de cuadras la llevaba Carmela íbamos a la casa de la otra abuela la llevaba Carmela y siempre la encerraba en el ropero y yo y otra vez la trajita Carmela hija lo tomábamos a broma bueno ya era todo ella y Carmela ella y Carmela y una noche habíamos terminado de almorzar y ella viene desde atrás desde su pieza y al lado mío estaba la sillita alta de comer y viene desde atrás ella y me dice mami y cuando me dice mami pega un grito de horror de terror entonces yo le digo ¿qué? ¿qué te pasó? porque ella inmediatamente se puso a llorar y me dijo Carmela me asustó entonces yo lo miro a mi ex y le digo no ya está se acabó esto de Carmela después investigando consultándole a ella le dije a ver Ámbar dibujame cómo es Carmela y la cosa es que ella me dijo no te la puedo dibujar me dice porque es pelada y no tiene ojos más escalofriante que de que esa situación no pasé y dije no esto no no puede volver a pasar y bueno dije la eché por completo a Carmela y no se la nombramos nunca más y ella hoy en día tiene 13 años y ella no se acuerda de haber tenido una amiguita imaginaria que se llamara Carmela pero gracias a Dios no no volvió a a aparecer Carmela después otras veces me acuerdo que con la vecinita al lado también jugaban y por ahí venía esta nena me decía Ámbar me está asustando porque porque Carmela me está diciendo malas palabras y yo la llamaba a mi hija y le decía ¿qué haces Ámbar? y ella me decía es Carmela no soy yo así que aparte era un nombre que nunca escuchamos y y nunca escuchó nadie no había nadie ninguna Carmela en la familia nada así que bueno esa es mi historia la historia en realidad es de mi hija de Carmela a su amiguita imaginaria gracias por sus historias le mando un abrazo a Alejandro de la página Rosario Paranormal que también facilita algunos de los eventos y relatos que compartimos en la noche paranormal Alejandro es un número uno gracias a Rosario Paranormal 9 de la noche con 46 minutos hola Héctor los escucho siempre por YouTube me encanta el programa no tengo experiencias paranormales propias pero quiero contarles esto una historia real año 2001 murió mi hermano lo chocó un auto años después en ese mismo lugar hay una parada de colectivo una chica bajó del bondi trabajaba en gastronomía era muy tarde de la nada se le apareció un tipo la quiso violar y de la nada dice ella apareció un pibe que la salvó se trenzó a golpes con el tipo y luego este pibe desapareció hace unos meses me enteré de esta historia hablando con esa misma chica de casualidad y me contó esto yo sin decirle quién era le pregunté cómo era ese pibe que la salvó me dijo hasta la vestimenta y era tal cual como era mi hermano pero lo más escalofriante como estaba vestido el día del accidente se me cayeron las lágrimas le conté quién era sé que algo bueno pasó ese día esta historia es real Héctor buenas noches mi viejo siempre los escucha con este programa se me vino a la cabeza la película el misterio de la libélula el actor principal ve señales que le envía a su esposa muerta por medio de los niños que estaban en terapia intensiva y él acude a los consejos de una monja que estudiaba los fenómenos entre la vida y la muerte y la pregunta es ¿me estoy volviendo loco? la monja le responde loco como Colón que decía que la tierra era redonda en ese caso hable con un anestesiólogo y le va a decir que hay cientos de peldaños entre estar despierto y estar muerto para dormir un paciente solo lo llevan al décimo escalón debajo de eso inicia un descenso tan profundo como el océano que nadie exploró mi abuelo estuvo en coma varios días y afirmaba haberse reunido con sus familiares cercanos y gente que conoció en su juventud había muerto jóvenes y él los volvió a ver cuando estuvo en el otro plano gracias por este programa Héctor y equipo muy bueno el programa el pasado lunes 8 de mayo llevé a mi sobrina y su novio a las 4 horas en mi auto a Ezeiza también iba mi hermana de repente se bajó toda la ventanilla del lado de mi sobrina y ella no la tocó a los 10 minutos pasó lo mismo con la ventanilla de su novio Manuel y después que los dejamos en Ezeiza mi hermana y yo regresábamos a nuestra casa me di cuenta que la perilla de la calefacción no estaba en la posición que yo la había dejado y nadie la había tocado entendí que un espíritu nos acompañó en todo el viaje soy Gabriela de Santelmo y esta historia es real 9 de la noche con 49 minutos en la puerta de la pop en Uriarte y Nicaragua está Macarena con amigos y amigas que se acercaron Macarena estás ahí ¿qué tal Héctor cómo estás todo bien bien está viniendo un montón de gente a la puerta estos días porque está como buena temperatura está lindo para que vengan que sigan viniendo toda la semana nos encanta verlos vos salís a la puerta a hablar yo salgo me encanta obvio oíme y con quién estás estoy con María Isabel que te ama totalmente que te escucha acá en el programa y después del programa te mira en Canal 26 es verdad lo recuerdo porque mandan siempre fotos y cosas a la tele sí y nos quiere contar una historia paranormal que le sucedió con ovnis ah bueno de muy chica ya te paso con ella dale estamos en vivo en la puerta de la pop lo que escuchan son los autos que pasan por Uriarte y Nicaragua hola María hola cómo estás Héctor gracias por venir hasta acá por favor usted se lo merece bueno ahora salgo y nos sacamos una foto bancamos unos minutos y salgo un toque pero tenés una historia para contarnos te escucho vos sabés que yo era tenía 10 años más o menos y estábamos en un ranchito en el medio del campo sí y yo estaba jugando con un pollito era de noche entonces el pollito se me escapa viste que los ranchitos no tienen puerta bueno se me escapa el pollito y yo me escapé atrás del pollito sí los familiares estaban charlando ni se dieron cuenta viste que en el campo vos tenés las estrellas que es como si las tuvieras a meta claro claro mucho más luminosas que acá que en la ciudad y más cerca y más cerca tal cual bueno entonces de golpe miro para arriba y veo algo que se mueve de todos los colores ajá entonces obviamente me quedé mirando pero a medida que se iba acercando los colores no eran tantos y llegó un momento en que la luz era tan pero tan potente que era blanca blanca y me asusté sí y me metí para adentro ¿qué sentís que era vos? un ovni un ovni sin ninguna duda por eso creo que existen oíme ¿esto cuándo pasó? y yo tenía 10 años tengo 66 y te lo acordás así patente como lo acabas de contar patente qué locura Dios mío patente Héctor y oíme ¿qué relación tenés con los espíritus los fantasmas con la gente que ha muerto que ha pasado de tu familia digo ¿tuviste alguna señal en algún momento de ellos? no me hubiera gustado soñar yo no tengo ni papá ni mamá en este momento y me hubiera gustado soñarlo vos sabés que lo soñé una sola vez a cada uno y nunca más ¿y te acordás que te dijeron cómo fue el sueño? no era un sueño claro era como no me acuerdo pero te quiero decir que no no me dejaron ninguna señal ni nada claro los vi claro ojalá ojalá che gracias por contarnos esta historia no por favor ustedes se lo merecen todo el equipo vamos por más ahora salimos en un rato gracias María están en la puerta de la radio acabo de subir una historia con María y con Maka ahora la subo preguntale si tiene Instagram ¿tenés Instagram? ¿tiene Instagram? o alguien de la familia decímelo así ya lo etiqueto y lo subo y la gente la puede ver ¿cómo es tu Instagram? a ver Lima guión no me acuerdo mucho ¿cómo es? bueno me lo pasan a mí y yo te lo adentro Lima no se lo acuerda ¿no? no me lo acuerdo ok ok bueno ahora lo buscamos y así podemos compartir esta historia en la puerta de la radio está buenísimo para que ustedes vean también en mi Instagram en arroba Héctor Locutor ok ¿cómo se vive el programa? con gente que se acerca a la puerta de la pop a contar historias ahí la etiquetea Maka después republicalo y la etiquetamos también para que la gente la pueda ver gracias Maka gracias 7 minutos para que sean las 10 de la noche en el programa de hoy hay historia central estreno yo les propongo que suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de la presencia de Laura en primera persona me llamo Cristian tengo 37 años y soy de adroge lo que voy a contarles es la única experiencia paranormal que viví pero que fue más que fuerte Laura y yo nos habíamos conocido en la universidad cuando ambos estábamos estudiando nuestra carrera desde el primer día conectamos inmediatamente y nuestra amistad se volvió cada vez más fuerte con el tiempo Laura era una persona alegre y optimista siempre estaba lista para una aventura y tenía un gran corazón compartimos muchos momentos momentos importantes todos juntos desde las noches de estudio hasta las vacaciones en la playa pero un día todo cambió recibí la noticia de que Laura había fallecido de un ataque cardíaco a los 34 años fue un shock para todos los que la conocíamos ya que parecía estar sana y no tenía antecedentes familiares ni personales de problemas cardíacos la autopsia no arrojó ninguna causa aparente para su muerte lo que dejó a todos confundidos y desconsolados la pérdida de Laura me afectó profundamente y la extrañaba todos los días conforme pasaban esos días la sensación de que algo sobrenatural estaba presente en mi hogar se hacía cada vez más fuerte y opresiva trataba de ignorarla de achacarle al dolor por la pérdida de mi amiga pero en mi fuero interno sabía que algo más estaba ocurriendo las visiones de Laura para Vicky solo un adelanto solo un adelanto en un rato la historia no no que adelanto adelanto de sueldo si banquen 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 un segundo en un rato va la historia completa esto fue solo un adelanto quédense hasta las 12 de la noche va a haber historia retro también la estreno esta que acabas de escuchar la presencia de Laura para hablar conmigo en vivo el teléfono directo de la pop 4-535-4204 4-535-4204 el whatsapp paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 ahí podes mandar audios o textos abrí un vivo de tiktok ahora estoy en vivo en Héctor locutor en tiktok y acordate que este programa y todos los programas y episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal pueden ir ahora a suscribirse gratis al canal de youtube y hacer maratón de la noche paranormal y de las historias centrales dame un minuto que ya volvemos que ya volvemos no te vayas estás escuchando la noche paranormal estás en 101-5 la pop Héctor Rossi tiene la palabra seguí escuchando seguí escuchando la noche paranormal en 101-5 la pop darian está en el teléfono hola darian como te va hola que tal buenas noches buenas noches te escuchamos escuchamos tu historia mi historia pasó estando de vacaciones con mi novia en mendoza habíamos paseado todo el día nosotros llegaba a la noche yo me acosté ella se durmió primero y yo estaba medio pasado de vuelta con todo el cansancio que uno quiere dormir si no se duerme estaba así con el teléfono mirando y por ahí de reojo en la habitación del hotel al lado de la puerta veo una figura parada pero una figura muy alta un toque más alta que la puerta estaba vestida como como encapuchada como con una túnica como la novela de Moisés una cosa así toda negra cuando bajo el teléfono para mirar de nuevo no había nada digo bueno estaré muy cansado que se yo agarro me acuerde y me duermo al otro día cuando nos levantamos también fuimos a recorrer Mendoza paseábamos todo y en una de esas excursiones nos peleamos con mi novia cuando llegamos al hotel dice ojalá que te haga recoso la noche a vos de las patas te lo dijo como en broma entiendo me lo dijo como en broma y yo me quedé serio me quedé helado no te gustó no te gustó nada lo que te dijo no 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 porque me dejó helado así la miro y digo que vos también lo viste y ahí se puso seria ella también me dice que vos también lo viste en serio si digo que viste vos no yo vos dormiste primero y es el primer día que salimos a pasear yo estaba con el teléfono y de reojo veo parada al lado de la puerta del baño una figura grande así como te la escribí yo y ahí ya no no me gustó mucho la onda pero lo lo raro de todo eso no es que se sentimos como que no estaba no sé haciendo algún mal sino como que estaba ahí claro claro los dos lo percibieron los dos claro después de otro día nos pisamos en libre queja algo que bárbaro me pasa a mí cada vez que voy a un hotel y no sé si a la gente que está escuchando también cuando entras a una habitación de hotel posta percibí la energía del lugar y te podés dar cuenta si ahí pasó algo algo malo claro ese hotel se notaba que estaba hecho en una casona vieja claro una casona de esas grandes que tienen un patio interno claro 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 que andás a ver las historias trágicas que quedaron ahí gracias Darian por contarlo te mando un abrazo dale muchísimas gracias nos vemos chau loco hasta la próxima hay muchos saludos hola Héctor soy Janina de González Catán todas las noches escuchándolo en la radio buenísima Héctor desde Granbur Jonah también escuchando Héctor todas las noches Alejandro en San Luis Capital muy buena la noche paranormal dice Bruce hola Tocayo ¿cómo andás? soy de General Roca acá firme escuchando la radio felicitaciones dice Lili hola Héctor saludos desde Chile te mando historias en la semana Héctor acá con mi madrastra te escuchamos desde San Luis Capital Cata y Eri hola Héctor buenas noches saludos desde Rafael Castillo somos Pololo y Malena los escuchamos todas las noches y los seguimos no me acuerdo el nombre cerca del cementerio de la Chacarita ahí en Chacarita colegiales donde nace la avenida donde cruza la avenida Corrientes Forest está la estación del tren ahí está la pizzería Imperio en la esquina pero yendo para el lado como para tomar la avenida Corrientes y encarar para el lado del centro hay un hotel que ahora no me acuerdo cómo se llama un hotel viejo de muchos años que dicen tiene eventos sobrenaturales potentes gente que se ha quedado a dormir es una especie de hotel pensión gente que se ha quedado a dormir se despierta en el medio de la madrugada con personas caminando en la habitación cuando prenden la luz no hay nada personas y un olor un olor a podrido tremendo y te lo dicen los huéspedes de por lo menos de 40 años de atrás para acá han visto ese evento y son los muertos son los muertos del cementerio ustedes saben que el cementerio de Chacarita originalmente era más grande y cuando avanzó la construcción de la ciudad se le quitaron hectáreas al cementerio y se asfaltó se cortó se armó se armó la avenida bueno los comercios las cosas que hay alrededor y la leyenda dice el mito que muchos cadáveres quedaron bajo el asfalto que no fueron removidos y eso a los espíritus no les gusta porque no pueden descansar en paz ¿sabes cuál es ese hotel al que hago referencia? ¿escuchaste la historia? contámelo 11-27-84-1073 11-27-84-1073 ya volvemos viví al aire una nueva hora en 115 son las 10 de la noche estás en la pop hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en 115 la pop esta es la historia real de el que me sigue aquí en mis manos sostengo el diario de un hombre muerto él y su esposa eran amigos míos las palabras que ha escrito cuentan una historia demasiado fantástica para creer que es real esto es lo que se encontró escrito en el diario 3 de marzo hoy Helen y yo nos encontramos con una de esas mansiones surenias encantadoras y antiguas decidimos parar y mirar Helen quería hacer fotos aunque no había nadie en la casa sentimos que a nadie le iba a importar ambos creímos que era una pena que los propietarios dejaran que el lugar estuviera tan deteriorado probablemente había sido hermoso después de tomar algunas fotos de la casa en el frente y el costado noté un edificio extraño en la parte trasera de la casa así que caminamos de regreso para mirar los terrenos de la parte posterior estaban peor que los del frente el edificio en la parte de atrás no parecía tan deteriorado de hecho estaba en muy buenas condiciones parecía que había sido construido mucho más tarde que la casa estimé que no tenía más de 20 años no tenía ventanas estaba hecho de piedra de piedra gris Helen notó que el candado de la puerta estaba roto nuestra curiosidad nos venció y decidimos entrar la enorme y pesada puerta de hierro se abrió de mala gana entramos aunque no había ventanas la luz entró en la estructura a través de un tragaluz en el techo el frío y húmedo aire enfrió nuestros huesos había un gran bloque de piedra en el medio del piso justo donde la luz empezaba a quemar el frío y húmedo aire mohoso caló en nuestros huesos había un gran bloque de piedra en el medio del piso justo donde la luz estaba fue entonces cuando nos dimos cuenta que el edificio era un mausoleo y la caja de piedra en el suelo era un sarcófago un ataúd de piedra aunque no había nada más allí se sentía extrañamente lleno como si hubiera cosas que no podíamos ver Helen sacó su cámara quería tomar una foto del sarcófago de repente escuchamos a un hombre gritándonos ¿qué están haciendo acá? nos dimos cuenta que la cerradura estaba rota y entramos para echar un vistazo le dije no deberían haber hecho eso nos advirtió el hombre no hicimos nada dijo Helen a él no le va a gustar nos dijo el hombre siniestramente ¿quién es él? pregunté lo que duerme en ese ataúd de piedra no notaste la escritura sobre la puerta cuando entraste ¿no? es una pena porque no sabías en dónde te estabas metiendo no entiendo le dije no estamos tratando de robar nada eso no hace ninguna diferencia a él no le importa cuáles fueron tus razones lo llamaron señor Thomas cuando vivía lo llaman la muerte que camina ahora que está muerto la gente por aquí lo ve en la noche está muerto pero lo ven caminar lo sé porque yo mismo lo vi Helen puso los ojos en blanco me miró y me dijo que nos vayamos ¿no creen en lo que les digo? nos dijo el hombre eso está bien no me importa lo que crean pero escuchen esto si yo fuera ustedes me alejaría de este lugar tan rápido como pudiera no solo de este lugar sino de esta ciudad de esta parte del país ¿quieren que les cuente una pequeña historia? el viejo Thomas vino de algún lugar de Europa digo viejo pero él realmente no era viejo simplemente parecía de esa manera compró la casa y los terrenos aquí y los limpió hasta que el lugar parecía completamente nuevo entonces construyó este edificio había algo raro con Thomas algo en sus ojos daba temor parecían los ojos de un hombre muerto él no actuaba como nadie que yo hubiera conocido siempre hablaba de la muerte siempre me decía cómo podía regresar después de la muerte yo era el cuidador entonces como soy ahora después de que se completó este edificio lo miraba por la noche él venía acá parecía que entraba en una especie de trance se quedaba aquí por horas y cuando regresaba a la casa sus ojos brillaban más y más tanto que no podía mirarlo una semana antes de que muriera me dijo que mientras yo viviera debía cuidar este lugar porque si no lo hacía él volvería y me mataría y luego murió solo así y lo pusieron aquí en este ataúd una noche unos meses después cuando la luna estaba llena escuché un ruido y cuando salí a mirar vi que se abría la puerta de este lugar y él salió a la luz de la luna podía escuchar sus pasos luego se dio la vuelta y pude ver su rostro a la luz de la luna pálido pálido y con aspecto enfermo esos ojos suyos parecían dos brazas de fuego ardiendo parecía estar mirándome le oí decir me ha molestado y la luna me ha despertado ahora lo seguiré eso es lo que él me dijo lo escuché tan claro como me escuchan ahora y luego desapareció en la noche hacia la mañana volví a escuchar sus pasos oí que se cerraba esta gran puerta de hierro y supe que estaba de vuelta al día siguiente Ralph murió antes de morir gritó algo de no querer ir al mausoleo yo sabía quien lo había matado esto ha sucedido una y otra vez durante los últimos 10 años desde que murió la gente por aquí dice que te seguirá donde quieras que vayas ¿por qué no te han matado? le pregunté porque él me necesita él él no me va a matar pero si yo fuera vos salgo de esta parte del país tan pronto como pueda un escalofrío recorrió mi espalda Helen y yo giramos para irnos cuando salimos miramos hacia atrás y vimos la escritura sobre la puerta decía si entras aquí en el reino de la muerte te seguiré y te llevaré conmigo 3 de marzo me siento aquí y escribo estas palabras es tarde y la luna se ha levantado por completo en el cielo Helen está de pie junto a la ventana mirando hacia afuera por alguna razón estoy asustado sin embargo sé que dentro de unos meses me reiré de la memoria de mi miedo sin embargo por la mañana creo que vamos a dejar este lugar Helen se alegra ella no cree en la historia del cuidador pero está preocupada fue una hermosa noche Helen y yo miramos por la ventana la luna grande y llena de repente notamos a un hombre parado en la calle de abajo nos miraba y señalaba su rostro era pálido y de aspecto pastoso sus ojos sus ojos eran como dos brillantes carbones de fuego el hombre de la calle quien quiera que fuera se fue después de unos 10 minutos nos dio un buen susto si hubiera tenido alguna duda sobre si deberíamos abandonar este lugar ahora se me han disipado no sé qué creer Helen acaba de irse a la cama creo que haré lo mismo 4 de marzo anoche mientras nos acostábamos para ir a dormir escuchamos pasos que iban y venían venían de la habitación encima de nosotros llamé y me quejé al recepcionista nos dijo que la habitación sobre la nuestra estaba desocupada poco tiempo después salimos del hotel inmediatamente nos subimos a nuestro auto y manejamos toda la noche y todo el día estamos parando ahora en un hotel a casi mil millas de distancia es tranquilizador saber que no puede seguirnos aquí estoy muy cansado me voy a la cama 5 de marzo anoche tampoco fue muy reconfortante escuchamos los mismos pasos afuera de nuestra habitación y Helen dejó escapar un grito afirmó que vio la cara del hombre fuera de la ventana esta mañana cuando fui a pagar la factura el dueño del hotel me dijo que un hombre extraño y de rostro pálido había estado antes y le dijo que me dijera que me seguiría 11 de marzo es imposible reunir material que me ayude en mi trabajo donde quiera que vamos él también está allí 16 de marzo esta mañana el empleado de la recepción nos dijo que un hombre extraño entró y nos dejó un mensaje dijo que estaba bien que continuáramos porque iba a seguirnos 22 de marzo él dejó un extraño mensaje con la señora en el escritorio diciéndonos que nos va a poner en contacto 7 de abril otro mensaje en el escritorio el gerente me preguntó si era mi amigo 18 de abril otra noche perturbadora sin dormir ahora siento que me tocan los pies en el medio de la noche 29 de abril cuando fuimos a la salida esta mañana le pregunté al empleado si había algún mensaje dijo que un hombre extraño con un traje blanco vino y dejó un mensaje los voy a seguir hasta la muerte 15 de mayo ya no sé qué hacer no podemos parar por la noche sin que él se presente el único sueño que tenemos es en el auto cuando paramos al costado de la ruta 30 de mayo Helen y yo volvimos a discutir hoy como hemos estado huyendo parece que es todo lo que hacemos ella quería irse a la casa temo que si vamos a casa él también nos va a acosar ahí ella sintió que el único lugar en el que quedaba seguro era ese no sé qué decir así que nos fuimos a la casa 23 de junio no hemos visto ni escuchado nada inusual desde que llegamos a casa por primera vez creo que me dieron una oportunidad nueva de vida 19 de agosto durante los últimos dos meses un sentimiento de paz y seguridad ha envuelto mi casa Helen y yo hemos podido andar sin peligro pero anoche ese sentimiento fue destrozado un amigo vino a cenar eran casi las 10 en punto oímos pasos arriba él está de vuelta dije le pedí a mi amigo que subiera conmigo para investigar Helen se quedó abajo y esperó ansiosamente subimos cautelosos las escaleras los pasos sonaban como si vinieran de la habitación de invitados con mi amigo abrimos la puerta y miramos dentro estaba vacío de repente escuchamos un grito era Helen corrimos escaleras abajo y encontramos a Helen sentada en un sillón sus ojos bien abiertos y había una mirada de horror inimaginable en su cara estaba muerta 23 de agosto la enterramos hoy me siento aquí en mi casa vacía escribiendo esto sé que pronto hoy también vendrá por mí escribo esto con la esperanza de que alguien lo encuentre lo lea y quizá entienda mi muerte es solitario sin embargo de repente tengo la sensación de que no estoy solo alguien está conmigo él está acá en esta habitación tengo miedo de darme vuelta para conocerlo esos ojos suyos arden en mí sin embargo debo hacerlo ruego que alguien lea esto epílogo el diario el diario termina ahí he leído el manuscrito en su totalidad no puedo evitar la sensación de horror que corre por las páginas la entrada del 23 de agosto fue la última el hombre fue encontrado muerto en la misma habitación sobre la que escribió su diario había una mirada de horror inimaginable en su rostro el forense no pudo determinar la causa de la muerte pero vos y yo sabemos que lo mató era ese que lo seguía y ahora me sigue a mí ojalá que no te siga a vos hola Héctor soy Noe de Benavides una noche estábamos durmiendo con mi marido y me desperté porque me estaba cayendo de la cama entonces le grito le hablo enojada y le digo córrete un poco que me voy a caer a lo que me dice está acá Luna Luna es mi hija a esto miro y veo que sí que había una nena ella en ese tiempo tenía dos años la miro y le digo a Luni anda a dormir a tu cama me levanto prendí la luz no había nadie nos quedamos sin poder volver a dormir varios días saludos hola Héctor como están yo quería contar una historia que me pasó hace unos tres o cuatro años yo venía manejando tipo una de la mañana dos de la mañana iba para mi casa yo en ese momento vivía en el barrio de Floresta y bueno iba por la avenida Gaona para los que no conocen la avenida Gaona es una avenida ancha de un solo sentido y yo venía manejando a esa hora tipo una de la mañana por el carril izquierdo y me venía durmiendo tenía muchísimo sueño me venía durmiendo me venía pescando había bajado toda la ventanilla viste cuando te apoyas en el parante casi que sacas la cabeza por la ventanilla para que te entre todo el aire no nada más me venía durmiendo cabeceaba cada tanto y faltando poco para llegar a mi casa faltando unas diez cuadras más o menos una cosa así me duermo me duermo pero viste cuando te dormís un segundo medio segundo cuestión que me dormí me dormí y cuando me despierto el auto había girado a la derecha digamos cruzó toda la avenida y bueno ya te digo habrá sido un segundo del lado izquierdo me crucé todo hasta el lado derecho y cuando estaba a punto de subirme al cordón de la vereda me despierto y veo una mujer parada 50 centímetros en la calle no sobre la vereda sino en la calle 50 centímetros ahí al lado del cordón más o menos una cosa así y cuando me despierto imagínate que veo a la mujer ahí pego un volantazo y no la atropello te diría que por un centímetro y pego otro volantazo más porque justo ahí en ese lugar hay una gomería que tiene una goma de tractor ahí en la calle gigante que dice gomería entonces como que tuve que volantear para esquivar a la mujer que la esquivé por un pelito y tuve que volver a volantear para esquivar la goma de esa gigante y bueno nada y pasó menos mal que no no venían más autos por la avenida a esa hora no venía nadie y bueno tenía un susto tremendo y del susto se me pasó el sueño cuestión que llegué a mi casa en un minuto porque yo estaba allá no sé habrá pasado estaría 8 cuadras de mi casa 9 cuadras cuestión que llego totalmente con mucha adrenalina llego conmocionado estaciono en la puerta de mi casa y cuando estaciono como que me baja la adrenalina y ahí empiezo a recordar y empiezo a ilvanar voy para atrás y me doy cuenta que la mujer que casi atropello estaba toda vestida de blanco tenía un pelo naranja largo bien pelirrojo bien naranja que le cubría casi toda la cara pero me acuerdo que la cara la sensación es que tenía una cara blanca y el pelo muy muy rojo y toda como una túnica toda blanca y además no se movió o sea imagínate una persona que un auto la está por atropellar grita se salta hace algo esta persona estaba inmutable nunca se movió aunque yo le pasé con el auto a un centímetro y ahí me di cuenta te digo los pelos se mirizaron ahí me di cuenta que para mí era un ángel que me salvó porque si yo no me hubiese despertado en ese momento y lo hubiese visto me hubiese subido arriba de la vereda con el auto y hubiese sido un desastre así que para mí ese fue un ángel que me salvó de una tragedia así que esa fue mi experiencia y la quería compartir con ustedes me encanta el programa saludos para todos saludos para vos también dejame mandarle un abrazo a Lucio que es un amigo que está laburando que se vino recién hasta la puerta de la pop Urierte Nicaragua para decirnos esto chicos me encanta el programa que hacen me acompañan un montón y nos trajo una caja de bombones también gracias Lucio sos un fenómeno gracias de verdad se pasan son muy generosos con nosotros ella está en Quito en Ecuador y trae historias paranormales internacionales María José Roballo hola Majo buen miércoles ¿cómo te va? Majo ¿estás ahí? que matos así ché está ¿no? se escucha algo raro Majo ¿estás? bueno ahora vemos si la podemos reconectar hola Héctor buenas noches mi nombre es Mariano es una maravilla casi indescriptible lo que contaban el otro día de la experiencia que tuvo Real yo recorrí ese camino de amor puro de ida y vuelta toma tiempo entender sentir y aceptar ya pasaron cuatro años de mi experiencia y hasta acá entendiendo que es un maravilloso camino de aprendizaje y fascinación desbordado de sentimientos absolutamente puros me hace feliz escucharlo a Real así me hace entender más gracias por el programa Héctor y Mona soy Gastón a mi abuela le pasó lo mismo que a Real ella me contó que un día se sentía mal y lo manda a mi abuelo a buscar al médico él era conocido de la familia la revisa le aplica una inyección para que empiece a sentirse mejor pero fue todo lo contrario se le dieron vuelta a los ojos eso le dijo mi abuelo a mi abuela después de hacer la reanimación ella me contó que en ese momento estaba clínicamente muerta que estaba en un lugar blanco y una escalera mecánica que sentía mucha paz y al final se veía una luz brillante y fuerte cuando llegó donde estaba la luz había alguien que le dijo calma no es tu hora y ahí empezó a volver en sí 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hola Héctor soy Fernanda de Mataderos yo no sé si tendrá que ver pero hace seis meses murió mi papá desde ese momento no lo vi solo en sueños en donde me dio mensajes alentadores despidiéndose pero lo que les quería contar es que desde entonces en casa pasan cosas extrañas sé que mi papá no las haría sé que no es él a veces siento presencias que me dan miedo voces que me hablan haciéndose pasar por otros familiares que me juraban que nunca me habían hablado incluso tuve conversaciones mientras me bañaba y me hablaban desde el otro lado de la puerta donde ellos o eso me hacía preguntas y yo respondía y seguían el hilo de la conversación lo más extraño que vi fue a mi perra parada en la madrugada mirando fijo el piso la observé y logré ver un remolino de luz blanca que giraba de repente ella empezó a mirar por todo el living en todas las direcciones como si algo estuviera volando yo no lo veía ella arrastraba su cuerpo temblando de miedo y no se quería acercar a mí en otras oportunidades llora a la pared de la nada y ladra enojada cuento esto porque no sé si tendrá que ver con lo del fallecimiento de mi papá y al yo extrañarlo tanto y hacer meditaciones y escuchar frecuencias y audios binaurales ya que sufro de insomnio pienso que por ahí pudo abrirse algún tipo de portal extraño donde entraron entidades que yo inconscientemente llamé ojalá que si alguien sabe qué puedo hacer para no sentir más esto me ayude y me lo diga saludos y gracias por leerme las diez y media de la noche en la Argentina un minuto y volvemos no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop a vos si a vos que en el medio de la reunión de trabajo estás transfiriendo la cuota del colegio pagando la pintura de tu casa con tarjeta y buscando financiación para tu negocio banco macro es tu solución porque con nuestras tarjetas de crédito personales y corporativas y check créditos al instante y más podés vivir pensando en grande pensá en tu negocio pensá en tu familia pensá en tu vida pensá en macro pensá en macro punto com punto ar cartera comercial sujeta condiciones de banco macro ámbito debate un ciclo de intercambio de ideas sobre los temas que ocupan la agenda empresarial política económica y social de la Argentina y de la región agenda dos mil veintitrés disponible en debate punto ámbito punto com Héctor Rossi en ciento uno cinco uno cinco la pop diez de la noche y treinta y dos minutos en la República Argentina gracias porque hoy comimos espectacular gracias a Tomaso que tiene pizzas empanadas de sabor artesanal en versiones originales y otras clásicas están en más de sesenta locales ubicados en amba Pergamino Neuquén Rosario Córdoba Bariloche y San Juan en los barrios cerrados de zona norte también podés hacer pedidos por whatsapp o entras a www.tomasopizzas.com.ar en instagram arroba tomasopizzas ok gracias amigos de Tomaso por la comida espectacular que nos dieron hoy estamos en vivo si querés salir al aire cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro es el directo de la pop cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro el whatsapp paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres a ver quién está en vivo escuchándonos pueden reportarse en instagram en arroba Héctor Locutor ok seguime en instagram acordate al lado de mi nombre hay una campanita tocala y activa las notificaciones arroba Héctor Locutor ok en instagram llegó el momento subir el volumen de la radio todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal suban el volumen historia estreno en el aire esta es la historia real de la presencia de laura en primera persona me llamo cristian tengo treinta y siete años y soy de adroge lo que voy a contarles es la única experiencia paranormal que viví pero que fue más que fuerte laura y yo nos habíamos conocido en la universidad cuando ambos estábamos estudiando nuestra carrera desde el primer día conectamos inmediatamente y nuestra amistad se volvió cada vez más fuerte con el tiempo laura era una persona alegre y optimista siempre estaba lista para una aventura y tenía un gran corazón compartimos muchos momentos importantes todos juntos desde las noches de estudio hasta las vacaciones en la playa pero un día todo cambió recibí la noticia de que laura había fallecido de un ataque cardíaco a los treinta y cuatro años fue un shock para todos los que la conocíamos ya que parecía estar sana y no tenía antecedentes familiares ni personales de problemas cardíacos la autopsia no arrojó ninguna causa aparente para su muerte lo que dejó a todos confundidos y desconsolados la pérdida de laura me afectó profundamente y la extrañaba todos los días conforme pasaban esos días la sensación de que algo sobrenatural estaba presente en mi hogar se hacía cada vez más fuerte y opresiva trataba de ignorarla de achacarle al dolor por la pérdida de mi amiga pero en mi fuero interno sabía que algo más estaba ocurriendo las visiones del aura se intensificaban tanto que a veces sentía su presencia física como si estuviera allí a mi lado no sabía si era un sueño o una realidad pero mi amiga parecía querer comunicarse conmigo querer decirme algo importante que aún no alcanzaba a comprender la sonrisa que me dedicaba era cálida y amistosa pero también había algo en sus ojos que me hacía estremecer como si quisiera transmitir un mensaje inquietante o peligroso aún así no podía evitar sentirme reconfortado por la presencia de Laura aunque fuera en forma de apariciones extrañas e inexplicables la situación comenzó a empeorar cada vez que intentaba salir de mi casa algo me detenía y me hacía difícil la salida la puerta se trababa y no podía abrirla las ventanas se cerraban de golpe impidiéndome cualquier posibilidad de escapar estaba atrapado en mi hogar con la sensación de que alguien o algo me estaba persiguiendo tardaba a veces cerca de 40 minutos en poder salir una noche mientras intentaba dormir sentí una presencia cerca de mi cama abrí los ojos y vi a Laura mirándome fijamente tenía un brillo extraño en sus ojos y parecía estar buscando algo intenté hablar con ella pero no hubo respuesta de repente Laura desapareció en el aire dejando tras de sí un rastro de humo me quedé paralizado sin saber cómo reaccionar había sido real lo que acababa de ver o solo una ilusión en mi mente mi corazón latía con fuerza y sentí un sudor frío en mi frente me levanté de la cama y caminé hasta la ventana tratando de recuperar la compostura miré hacia afuera y vi que la noche estaba oscura y fría me estremecí al pensar en lo que acababa de suceder de repente escuché un ruido en la habitación de al lado me quedé quieto tratando de escuchar con atención fue entonces cuando lo oí un susurro como si alguien estuviera hablando en voz baja me acerqué a la puerta y la abrí con cuidado la habitación estaba oscura y no podía ver nada sin embargo podía sentir la presencia de alguien más en ese lugar de repente algo me tocó el hombro y giré bruscamente para mi sorpresa no había nada allí me di cuenta de que el rastro de humo que había dejado Laura todavía estaba presente en el aire me estremecí de nuevo al pensar en lo que acababa de suceder la presencia extraña seguía allí en la habitación conmigo y no sabía qué hacer la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba no podía dejar de pensar en Laura en su sonrisa y en sus ojos brillantes sentía que ella estaba tratando de comunicarse conmigo pero no sabía cómo hacerlo la inquietud me llevó a investigar sobre su historia a pesar de no tener idea de por dónde comenzar me sumergí en la búsqueda de información revisando archivos y hablando con personas que la conocían pero todo parecía llevarme a una misma conclusión no había ninguna pista sobre las circunstancias de su muerte fue entonces que como si de un milagro se tratara ella apareció en uno de mis sueños en su presencia descubrí que había sido víctima de un asesinato brutal y que su asesino nunca había sido capturado su alma parecía haber quedado atrapada en la tierra y necesitaba mi ayuda para encontrar la paz que tanto ansiaba mis esfuerzos por descubrir la verdad detrás de la muerte de Laura se intensificaron después de mi encuentro con ella en sueños pasé horas y horas revisando archivos y hablando con personas que la conocían pero no había nada que pudiera ayudarme a descubrir quién era su asesino frustrado por mi falta de éxito comencé a considerar la posibilidad de que su asesino nunca fuera descubierto pero entonces algo extraño sucedió comencé a recibir cartas anónimas con información sobre el asesinato de Laura la primera carta me llegó en un sobre blanco sin remitente no había ninguna pista que pudiera indicar quién la había enviado pero lo que decía en su interior me dejó sin aliento la carta describía con todo detalle cómo había sido asesinada Laura y mencionaba nombres y lugares que podrían estar relacionados con el crimen a pesar de que me dejó más preguntas que respuestas no pude evitar sentir que estaba más cerca de la verdad que nunca las cartas continuaron llegando en las semanas siguientes cada una revelando un poco más sobre lo que había sucedido con Laura poco a poco comencé a armar el rompecabezas de su muerte y a descubrir quién era el responsable de su asesinato pero mientras más me acercaba a la verdad más peligroso se volvía todo comencé a sentir que estaba siendo observado que alguien estaba vigilando mis movimientos y que no era seguro seguir adelante con mi investigación pero mi deseo de encontrar justicia para Laura era más fuerte que mi miedo y decidí continuar a cualquier costo la presencia de Laura comenzó a hacerse más fuerte y me di cuenta de que ella quería algo de mí me acerqué a mi hija Blanca que es experta en temas sobrenaturales ya que nació con poderes de Medium lo hice para pedirle ayuda Blanca hizo una sesión espiritista y logró contactar con Laura descubrimos que ella estaba buscando venganza contra su asesino la idea de venganza me inquietaba pero también sabía que Laura necesitaba encontrar la paz junto a mi hija decidimos profundizar en la investigación para dar con el asesino sin embargo no contábamos con que él tenía sus propios planes comenzamos a recibir amenazas anónimas dirigidas hacia nosotros nos sentíamos observados como si alguien estuviera acechando cada uno de nuestros movimientos temía por mi seguridad y por la de mi familia pero también sabía que no podíamos detener la búsqueda de justicia Blanca y yo seguimos adelante sumergiéndonos en el oscuro pasado de Laura y tratando de encontrar cualquier pista que nos llevara al asesino cada vez que nos acercábamos él parecía escapar como si supiera que lo estábamos persiguiendo pero no íbamos a renunciar Laura merecía justicia y nosotros íbamos a hacer todo lo posible por dársela finalmente vi con el asesino su entonces novio cardiólogo en una clínica céntrica de capital no voy a decirles cómo fue sólo que usó sus conocimientos para no dejar rastros de su muerte ella quería dejarlo y el muy mal dicho no quería permitirlo lleno de furia me convertí en el instrumento de la venganza de Laura en una noche de luna llena seguí las instrucciones que ella me dio y me dirigí a la casa del asesino con una fuerza sobrenatural logré entrar en la casa y vengar a Laura la experiencia de venganza de Laura no fue fácil para mí después de realizar el ritual sentí una sensación de alivio pero también de agotamiento mi cuerpo temblaba y mi mente estaba nublada por la emoción del momento me di cuenta de que había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre sabía que había hecho lo correcto pero también me daba cuenta de las consecuencias que podría traer la venganza nunca es fácil especialmente cuando se trata de asuntos sobrenaturales tuve que lidiar con el miedo la culpa y la incertidumbre que me invadían pero también con una sensación de paz interior que sentía como nunca antes sabía que Laura había encontrado la paz que necesitaba y que yo había sido el instrumento para hacerlo posible me sentí aliviado de que todo hubiera terminado sin embargo nunca volví a ser el mismo la experiencia me había marcado de por vida siempre recordaría que conocí a una mujer hermosa que me llevó a vivir una experiencia sobrenatural que nunca olvidaré fue a partir de ese momento que desapareció para siempre la presencia de Laura esta historia es real una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal hola soy Angie de doctor 4 mi pregunta es para el doctor las ceras tengo las cenizas de mi padre en mi casa es una especie de altar que preparé que le hizo mi madre afuera de la casa le pedí que las saquen porque las tenía en el cuarto donde murió mi padre el 31 de mayo de 2021 la cuestión es que en el sueño de mi padre aparece como que él quisiera esparcir sus cenizas en la cancha de river la cuestión es un tanto complicada para nosotros que recomienda que haga todavía no pasó nada paranormal pero dicen que no es bueno tener las cenizas en el hogar besos grandes buenas noches hola Héctor hola a todos les quería contar una vez cuando era más chico vivía en la casa de mis viejos yo vivía en la pisa del fondo y tenía que pasar por la cocina para ir hasta el baño y una madrugada me levanto me dirijo al baño y estaba en la puerta de la heladera abierta digo wow se olvidaron la puerta de la heladera abierta la cierro voy al baño y cuando vuelvo otra vez estaba abierta la puerta obviamente me fui corriendo a dormir después otra vez esto es hace poquito veníamos con mi novia por la ruta y yo veo así una sombra que se cruza en el medio de la nada y le digo amor me dice que viste la sombra también me dice y ahí nos quedamos los dos como wow que pasó la radio está muy buena y lo sigo escuchando ya hace años hola Héctor soy Milton de Corrientes hoy vivo en Jujuy trabajo en Gendarmería allá por 2009 estaba haciendo control de ruta cerca de un polo llamado Estación Solaria en Corrientes cerquito de ahí hay un santuario de San la Muerte comenzó a llover y nos metimos en el patrullero sobre la banquina a 100 metros una fiesta en una casa nosotros nos quedamos palmados en la camioneta al amanecer bajamos del patrullero y un compañero me dice che y la fiesta la fiesta no existía y la casa tampoco solo había una tapera abandonada ¿qué será lo que vimos? ¿fue realidad o fue producto de nuestro cansancio? hola Héctor ¿cómo estás? te traigo una historia que la verdad no sé si creerla o no creerla porque por lo general no creo en lo que no veo pero admito que fue raro una vez en Venezuela estaba con mi familia vivíamos en una calle en una casa muy chica cuatro personas una noche estábamos sentados en la cama mirando la tele y nosotros teníamos un caniche tenemos todas las puertas cerradas el caniche se levanta de al lado de la cama como que siente una presencia y corre hasta la cocina pero cuando va a pasar el marco de la habitación hacia la cocina siente que hay alguien en el marco del lado de la cocina mira para arriba y empieza a ladrar como de manera que alguien la quisiera agarrar a la perra avanzaba y daba dos pasos para atrás ladraba avanzaba de nuevo y tiraba otros pasos para atrás mi mamá me dice bueno sos el hombre de la casa tenés que acercarte a ver qué pasó las puertas estaban cerradas pero por las dudas fui me levanté y hasta que yo no pasé a la cocina y le dije a la perra no hay nadie está todo bien ella no quería pasar después que yo pasé ella tuvo la tranquilidad de poder ir a la cocina y después se quedaba mirando para todos lados como que ya no veía nada esa es mi historia hola Héctor te vengo a contar mi historia hace aproximadamente dos años yo estaba en mi trabajo me había tocado un turno cuestión que a eso de las doce ya estaba saliendo cuando de repente el portazo me deja anonadado salí corriendo entré en el auto vi que alguien estaba parado en la puerta mirándome después de eso mis compañeros me contaron que hace unos meses un trabajador había muerto en la parte de atrás donde yo había salido fue tremendo quisiera que le mandes un saludo grande a mis hijos Máximo y Josefina sos un crack te escuchamos con mi esposa y mi familia estás escuchando la noche paranormal estás en ciento uno cinco la pop once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hola Héctor buen día buenas noches quería mandarles saludos a Juan Orellano decirle que lo amo mucho y le estoy en Buenos Aires escuchando la radio Héctor Tucayo buenas noches te escribo desde General Roca acá soy sereno estoy cagado en las patas escuchando las historias quedé pensando mucho con el testimonio de Jorge Rial que loco no creo que mienta con algo así dice terrible programa de hoy hola Héctor buenas noches te escucho todas las noches mientras trabajo con aplicación de viajes la gran mayoría de personas se enganchan con las historias y no se bajan del auto hasta que terminan ahora te escucho desde Venezuela por medio de la aplicación saludos a todos es un placer escucharlos once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hola Héctor buenas noches soy Ulises estoy escuchando la radio por YouTube desde San Miguel de Tucumán saludos hola les mando saludos para todos soy Santino acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de YouTube que es arroba trasnoche paranormal podes suscribirte gratis vas a la lupa de YouTube arroba trasnoche paranormal suscríbete y haces maratón de las historias centrales maratón de los programas está Leo en TikTok Leo me escuchas es cortita te la hago simple soy de Merlo cuando era más adolescente yo ahora tengo treinta y cinco años simplemente salí a dar de comerle al perro el cual estaba atado yo tenía un perro donde estaba atado en el fondo bueno el fondo es muy oscuro entonces como es una historia breve el perro comía rápido lo esperé cuando levanto mi cabeza miro hacia la pared del fondo veo algo alto muy anormal alto oscuro con los ojos rojos imagínate yo de pibe me volví corriendo para adentro lo primero que le dije a mi viejo mi viejo obviamente fue al fondo con la linterna obviamente no había nada pero que lo vi lo vi era como no sé cómo decirte como la parca pero alto 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 y con los ojos rojos mirando fijamente estaba posado contra la pared como una estatua eso es lo que me pasó en mi vida no lo vio nunca no sabés lo que fue lo que viste o sea viste algo paranormal no sabés describir qué era esa criatura es paranormal es algo paranormal es algo tal cual es como la parca para que te des una idea tapado la cabeza tapado con una túnica negra pero alto alto mirando fijo con ojos rojos qué fue o qué será no lo voy a saber nunca qué locura gracias loco por contar la historia Leo gracias a vos Héctor chau hasta la próxima estamos en vivo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ayer lo hablábamos porque a propósito de la historia de Rial y de su muerte Carmen Barbieri también relató una experiencia sobrenatural una experiencia paranormal la muerte no es un lugar oscuro dijo Carmen yo estaba en una habitación sentía que estaba en una habitación de aluminio todo brillaba te costaba abrir los ojos hasta para ver ahí me encontré con una mujer oriental que me decía soy tu nueva amiga ahora te lo leo completo está Claudio conectado Claudio ¿me escuchás? hola Héctor qué sé loco bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia hola saludo a toda la audiencia muchas gracias por permitirme participar bienvenido y una historia la verdad que yo soy personal de salud trabajo hace muchos años en salud y he escuchado muchas historias y decía no, no puede ser no, no puede ser hasta que me encontró a toparme con algo que no tiene explicación por la ciencia o no que es difícil mira me acuerdo y se me pone la piel de gallina siendo las 3 de la mañana tenía que llevar una muestra del servicio de terapia intensiva laboratorio y en un pasillo largo donde no había absolutamente nadie a las 3 de la mañana escucho el llanto de un bebé pero era como que tenía o sea lo escuchaba al lado me di media vuelta revisé entré por otro pasillo para ver si encontraba alguien y no había nadie y me fui corriendo al laboratorio dejé la muestra y le comento a la chica que trabajaba ahí en el o sea yo bajé del segundo piso al primer subsuelo y me dice sí, sí todos los escuchamos a veces dice acordate que antiguamente acá trabajaba estaba al servicio de lo que es terapia intensiva de chicos y esas cosas suelen pasar y la verdad que quedé shockeado ¿no? claro se siguen escuchando esos esos llamatos esos lamentos esos llamados sí, sí sí, sí es algo que no podía creer la verdad que no hasta el día de hoy me acuerdo y se me pone la piel de gallina porque es algo que no le encuentro explicación alguna ni lógico o sea sí, se te escucha se te escucha sorprendido también no te terminás de acostumbrar a estas cosas ¿no? una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo ¿no? wow tremendo loco gracias Claudio ¿te puedo hacer una cuotación Héctor? decime, obvio si me permitís mi hijo se llama Ramiro Rojas y sueña con ser un gran artista y la verdad que yo como padre y no estar en el ambiente la verdad que se me hace muy difícil darle una mano así que quería compartirlo con vos él está en YouTube tiene sus videos de sus propias canciones ¿cómo se llama? Ramiro Rojas Ramiro Rojas bueno lo vamos a buscar ¿qué canta? ¿qué tipo de música? melódico melódico bueno lo vamos a buscar y ya lo estamos diciendo al aire también y es una historia muy bonita porque la verdad que la persona que me pudo ayudar no es de Argentina sino que es de Santiago de Chile y se logró mediante TikTok mira esa persona sin pedirme un solo peso un solo centavo le produjo sus dos canciones con sus dos videoclips que buena onda y cabe recalcar que me dijo es un regalo para Ramiro es para él vamos Ramiro viajó a la Argentina y le trajo le equipó todo para que él pueda producir su su música y su arte ¿no? en su habitación me refiero a lo que es equipamiento como un micrófono claro claro le deseamos lo mejor y te deseo lo mejor también a vos te mando un abrazo Claudio muchas gracias Héctor un abrazo gigantesco gracias loco estamos en vivo con vos hasta las 12 de la noche en la noche paranormal estamos en vivo y nos quedamos con vos hay más historias con Graciela en vivo hola Graciela ¿cómo te va? ¿cómo estás? buenas noches buenas tardes Héctor bienvenida te escuchamos duro para mí duro muy duro pero real yo estoy viviendo aquí en la zona del partido de Matanza en zona oeste y vivo en la casa donde vivía papá mi padre en el año 2002 el 7 de diciembre del 2002 se quitó la vida acá en esta casa yo estaba embarazada de mi última hija fue muy duro pero algo que me pasó desde ese momento en que mi hermano y yo decidimos que yo viniese a vivir aquí estaba muerta de miedo o sea vos no querías estar ahí por como había terminado la vida tu viejo exactamente y estoy sentada en una de las sillas no es la misma pero en la cocina en donde él gatilló el arma y se disparó Dios mío me imagino me costó mucho Héctor venir a vivir aquí pero bueno tomé la decisión y aquí estoy y a partir de ahí con el paso del tiempo imagínate que esto fue en el 2002 estamos en el 2023 todo el tiempo tengo manifestaciones ¿de qué tipo? contanos cosas que mis hijos no me creen o yo sola las veo y mis perras porque dicen que los perros perciben con más que los humanos por la visión ¿verdad? sí cosas raras por ejemplo las puertas que se abren hay unas canillas en la medianera de casa que solo se activan si vos encendés la bomba yo tengo una bomba sumergida se abren las canillas sale el agua sola y tuve una tuve una visión lo pude ver lo pude ver en el fondo acá es una casa muy grande en el fondo él tenía un como un playroom que él cuando él vivía aquí tenía aves de muchas especies y amaba ese lugar y se me apareció un día y yo digo bueno mi familia no me cree me trata dicen que estoy loca que esto no pasa pero mi hijo yo tengo tres hijas mujeres y un varón hoy viven dos de ellos aquí mi hijo el varón duerme en la habitación donde dormía papá y lo escucha lo escucha toser porque mi papá sufría de poco y vivía bajo un convertidor de oxígeno y bueno él le agarraba esos ataques de tos donde no podía respirar y algo recontra curioso yo te lo quería contar hace mucho esto pero no me animaba se percibe hasta el olor de él como si le estuviera merodeando la casa claro y a mí yo fui a ver a sacerdotes llamé a algún grupo Gaia que en algún momento Coco estaba en la radio y él los reporteó y los llamé y después me arrepentí porque todos me dicen que lo deje ir que es una entidad que sigue dando vueltas pero ¿sabés qué es lo curioso Héctor? que yo me siento protegida claro vos no sentís miedo todo lo contrario todo lo contrario claro vos sabés que primero en este tema tan sensible como la muerte pero por suicidio cambia un poco el panorama porque tal vez dicen que las personas se arrepienten en el último segundo cuando el que está cometiendo el suicidio también se arrepiente lo que pasa es que ya es tarde para dar marcha atrás y quizá él decide estar cerca tuyo y no es algo malo y no lo es porque a veces yo nosotros yo estaba embarazada de mi última hija cuando vine a vivir aquí ya tenía tres chicos chiquitos y tuve que ir arriba armar una habitación arriba y algo curioso que nos pasó porque mi madre después se enferma de Alzheimer al tiempito que papá muere y venía una señora a cuidarla acá mamá y un sábado me fui con mi familia a un cumpleaños y la señora estando abajo me dijo Graciela arriba se sienten que mueven los muebles lo sentí tosera ¿hay alguien arriba durmiendo? no, no para nada le digo estabas vos y mamá no más bueno y a esta mujer también me ha traído problemas esto por las manifestaciones imagínate que hubo gente que no sos la única que lo percibe por eso también decís mi hijo lo percibió y esta mujer también claro claro y esto que estoy leyendo aquí pues de la iglesia yo me fui hasta San Nicolás Héctor estaba llena de dudas y es el día de hoy que te cuento esto y no lo supero porque siempre vengo ese adoctrinamiento de cuando sos pequeño que Dios te da la vida y Dios te la quita y esta culpa de decir no se eleva porque Dios no lo quiere arriba o sea vos fíjate mi cabeza no lo perdona claro uno piensa la peor opción y muchas veces es cierto lo que decís la iglesia no ayuda pero lo que a mí me sale decirte es que si vos sentís que es una entidad protectora sea tu papá porque también hay que entender que cuando una persona muere o desencarna su alma tal vez si se elevó y lo que está cerca es algo de su energía que te protege uno no murió para saber cómo es cuando estás del otro lado por eso te digo yo escuché tantas teorías e hipótesis donde no necesariamente hay que sentir que el espíritu de tu viejo está preso en la casa ¿no? también puede ser una elección estar cerca tuyo porque lo necesitas sí, yo creo que sí por cómo lo contás yo creo que sí porque en cierto a ver yo vivo en Villa Los Uriaga es una zona de total inseguridad es zona liberada aquí claro y pasan cosas en manzanas continuas y nosotros estamos como protegidos no sé como por ahí suena loco lo que les digo no, no te entiendo una protección paranormal sobrenatural te entiendo perfectamente Graciela te quiero agradecer tu historia y te mando un beso gigante gracias Héctor buenas tardes gracias por estar con nosotros estamos en vivo se quedan con nosotros porque hay más historias el teléfono de la radio el 4 535 42 04 011 4535 42 04 ahí conectados en vivo Carol te escucho ¿cómo te va? ¿cómo te va? todo bien bueno te escucho a vos estaba recordando dale te cuento estaba recordando hace un tiempo yo trabajaba en un hotel temático muy antiguo en Santelmo como recepcionista y a veces me tocaba ser franquera me tocaba un horario de noche de 10 de la noche a 7 de la mañana y cambiaba cada dos días cambiaba los horarios resulta que a la noche es una mansión que ya está cerrada actualmente es una mansión muy grande con habitaciones donde era una mansión boutique temática de tango bien y bueno yo estaba como recepcionista y aparte daba clases también de danza ahí pero bueno aquí no es el tema se decía que ahí murió mucha gente en la época de la fiebre amarilla y el dueño que había comprado ese lugar había llamado a a un evidente para limpiar el lugar porque él creía en todo eso yo ni ni ahí tampoco no era muy creyente de todas esas cosas pero resulta que a la noche cuando me tocaba trabajar de noche al principio como era un lugar que recién se estaba inaugurando después se hizo la fiesta y todo hasta la Tauro vinieron todos a hacerla para la fiesta de inauguración todos los los paparazzis sí y a la noche se escuchaban pasos se escuchaban cadenas se escuchaban llantos no todas las noches que yo trabajaba de noche pero sí de vez en cuando y se lo había comentado al dueño y me dijo que me confirmó que sí que eso estaba pasando que por eso él había llamado a una persona para que haga una limpieza especial en el lugar así que eso es lo que me pasó de haber escuchado y por ahí habré visto alguna que otra sombra cruzándose en los pasillos pero yo trataba de pensar de que era imaginación mía claro eso no lo confirmé pero bueno es lo que es mi experiencia en ese momento que fue en los años 2000 2005 más o menos gracias carol por contarnos esto no de nada gracias te mando un beso muchas gracias chau chau estoy en vivo en tiktok también me siguen en héctor locutor héctor locutor y también por ahí pueden hablar conmigo hay más historias en el 11 27 84 1073 les decía hace un ratito lo que contó Carmen Barbieri en su experiencia cercana a la muerte ¿no? la muerte no es un lugar oscuro dijo yo estaba en una habitación me sentía que estaba en una habitación de aluminio todo brillaba te costaba abrir los ojos para ver ahí me encontré con una mujer oriental que me decía soy tu nueva amiga era la muerte dijo Carmen quedate tranquila soy tu nueva amiga yo le movía la cabeza y de fondo escuchaba a los médicos que me decía no muevas la cabeza te vas a sacar otra vez el tubo y yo me acuerdo pensar no quiero tener una nueva amiga quiero quedarme la mujer era bella tenía el pelo largo negro bien oriental después me mostraron la foto de la guía espiritual y era ella me mostraron la estampita y era ella tal cual estaba vestida toda de gris era como si estuviera en un plato volador uno ve la luz yo vi eso no me dio miedo ella era amable cuando le dije que nunca más iba a hablar con ella que no le iba a contestar ella me miró y me sonrió como diciendo por ahora te voy a dejar tranquila y no la volví a ver yo escuché una voz que pensé que era el médico que me decía ahora lucha a vos porque tu hijo está desesperado yo escuché que alguien me decía ahora lucha a vos nosotros ya hicimos todo esto lo dijo Carmen Barbieri en su experiencia cercana a la muerte si viviste algo parecido 11 27 84 1073 hay más historias hola que tal soy Sole de zona oeste no voy a salir al aire pero si me gustaría contar mi historia que hasta el día de hoy bueno es lo que queda en mi corazón mi vieja falleció ya hace muchos muchos años y yo vivía sola en Padua de pronto había ido a la casa de mi hermana porque era su cumpleaños y cuando se estaban haciendo algunas hamburguesas y demás en una parrilla se levanta un fuego enorme entonces ahí los amigos dicen bueno hay que jugarla el número del fuego bueno pasa yo me voy a mi casa con un amigo él duerme en una de mis camas y yo me tiro digo en una de mis camas porque tenía cama cucheta me tiro el colchón en el piso y yo era de prender saumerios velas la verdad que nunca había pasado nada igual en ese departamento me habían pasado varias cosas muy como isotéricas o como se diga entonces bueno dejé prendida era como un velón grande y está bien a ver debajo tenía como un platito de madera o sea era obvio que en algún momento eso lo que ocurrió después iba a pasar pero me pareció raro porque el velón era muy grande y se consumió rapidísimo mientras dormíamos entonces cuando yo estaba durmiendo sentí el grito fuerte de mi mamá fuerte de mi mamá que me grita sole me despierto y detrás mío en el mueble donde estaba el velón estaba prendido fuego yo estaba en el piso con el colchón y detrás tenía un mueble con cortinas de madera bueno se prendió fuego así que me levanté llamé a mi amigo bueno nada encima largaba poco agua las canillas bueno era un departamento bastante viejo también pero si no hubiera sido por el llamado fuerte de mi mamá creo que hoy no contaba la historia ni mi amigo ni yo Héctor me encanta aparte de tu voz locutas muy bien amo amo saludos a todos bueno nada quería compartir con ustedes esta historia vamos en vivo con Verónica hola Verónica cómo te va todo bien todo bien es la primera vez que me engancho a este programa y me gusta así que quería contar algo dale que pasó a los 18 más o menos que vivía en la casa de una amiga vivía ella y su mamá la mamá un poco de estas personas que son muy perceptivas que hablaba de de entidades que ella misma decía que en su casa en el fondo había una escalera que bajaban ángeles bajaban ángeles mira bajaban ella decía decía esto nosotras como adolescentes un poco descreíamos de eso hasta que una tarde tarde noche nos juntamos con otras amigas más y en el comedor de la casa había como no sé como una especie de antebaño algo como una galería ¿no? y estábamos todas bromeando todas riéndonos y todas vimos pasar a alguien vestido de blanco hacia la habitación o sea de la puerta de entrada hacia la habitación pasando por esa especie de galería ¿no? que conectaba al comedor lo vimos todas y nos quedamos estupefactas porque aparte sentimos la entidad oíme ¿cómo era? como si la tuvieras que describir era como o sea parecía ser como algo blanco no sé como una figura de no sé cómo explicarlo porque no no es que tenía forma de hombre mujer era como algo blanco alto que pasó la mamá que se dio cuenta de eso de nuestras caras porque muchas lo vimos de frente otras lo vimos de como de costado no lo vimos todas bien pasar pero sentimos la presencia la mamá dijo no se asusten porque esto pasa todo el tiempo bueno pasó un tiempito y una noche la mamá de mi amiga se fue nosotras nos quedamos durmiendo en la habitación de ella y no recuerdo bien el horario pero yo estaba durmiendo y sentía así como en la casa se sentía presencia todo el tiempo pero tal vez pensábamos que era su gestión va yo claro porque su hija su hija ya estaba como acostumbrada a esas cosas pero yo me empecé a sugestionar y bueno nada una noche me desperté a la madrugada y hacia la esquina del techo de mi de mi izquierda digamos había como una no sé como una nube como una nebulosa bien de película bien de película y en ese momento mi amiga que estaba durmiendo al lado mío me agarró la mano debajo de la sábana y me dijo ¿estás viendo lo mismo que yo? sí me agarró un miedo tremendo y me dice bueno cerrá los ojos que no pasa nada y o sea eso es lo más what the fuck que me pasó en la vida porque fue fue te juro que fue real 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 aparte la sensación yo no puedo explicar la sensación escalofríos porque no era como un miedo de algo terror viste sino que esto está pasando de en serio de en serio así que bueno nada impresionante eso fue lo más gracias a vos por recibirme te mando un beso gracias igual chau chau cuando somos testigos o protagonistas de eventos paranormales primero da miedo después podés hasta familiarizarte con eso y entender que estamos compartiendo todos esta existencia no hay más mensajes hola buenas noches hola héctor abrazos bendiciones le habla Bexabé de Abuel venezolana siempre pendiente de su programa y esta noche quería comentarles algo que nos sucedió a mi pareja y a mi persona hemos vivido situaciones desde el 31 de diciembre siento presencia de lo que fue el padrastro y luego sentí del padre ambos muertos ya difuntos el lunes mi pareja se dedica a hacer un cinto con una hebilla que era del papá ya el padre tiene 14 años que murió y se dedicó a hacerlo y se nos dedicamos y le ayudé le sostuve porque le quería hacerlo a su manera y bueno lo empezó a usar le quedó lindo el cinto lo empezó a usar y ayer casualmente lo dejó salió a hacer una diligencia y no se lo colocó y no se lo colocó el cinto y lo dejó yo llegué y lo agarré donde estaba cerca de la mesa y lo coloqué cerca del ropero que tenemos donde se colgado bueno resulta ser que cuando nos fuimos a acostar escuchamos como todas las noches el programa su programa excelente y nos fuimos a acostar ya casi la una acostamos de repente a las cinco casi las cinco de la mañana él se levanta primero y va al baño y me dice amor ¿por qué me dejaste mi cinto al lado de mi hojota? me paré me desperté sobresaltada y le dije amor no no en ningún momento esto agarrado el cinto quedó ahí donde lo dejé colgado anoche me dice bueno está al lado en el piso al lado de las hojotas y no lo voy a tocar porque quería tomarle una foto me causó una impresión grandísima que me quedé paralizada él lo tomó de manera fría porque es una persona fuerte en mi caso no lo tomé muy nerviosa todo el día estaba nerviosa porque jamás en mi vida he pasado situaciones parecidas pero está a ser que si yo dejo en un sitio algo aparezca en otro y le dije amor voy a con tu permiso voy a a enviar un audio a para que se enteren lo que pasó y para mí es inexplicable no sé qué querrá decir qué pasó de verdad y bueno era lo que quería expresarle buenas noches gracias voy con Fede que está en vivo hola Fede ¿cómo te va? todo bien acá estamos bueno te escucho así entro al aire para escucharte bueno nada cuando cuando éramos más chicos con mis hermanos dormíamos en una habitación mis viejos se venían ido a trabajar y mis hermanos empezaron a escuchar uno que alguien caminaba caminaban adentro del comedor caminaban desde la puerta de entrada hasta la puerta de la pieza y la puerta de la pieza estaba semi abierta entonces se escuchaba como que se acercaban y se alejaban y se veía la sombra por debajo después de eso enseguida tuvimos que salir de la habitación por la ventana pensando que había ladrones fue lo primero que pensamos éramos chicos los tres y nos fuimos corriendo a la casa de un vecino y cuando vinieron a a ver qué onda dentro de la casa estaba todo cerrado y no había nada y es el día de hoy que mis hermanos que eran un poco más grandes que yo o sea confirman que los pasos eran como de como de un niño chiquito o sea una persona chiquita y cuando las nenas caminan es como un ruido más más especial que con adultos como que hace un poco más de impacto y que eran como pisadas de un niño chiquitito que estaba ahí y se veía la sombra todo no, no hubo viste que en general Fede cuando pasan estas cosas se averigua quizás se pregunta se cuenta una historia no sabes si pasó algo en ese lugar con algún chico no lo que sí sé es que ese mismo episodio a mi hermano le pasó en la casa de mi abuela después con mis primos o sea que era algo como que estaba cerca de él porque después le volvió a pasar con otra gente digamos gracias Fede por contarlo no de nada te mando un abrazo grande abrazo chau Federico ahí estaba conmigo en TikTok y tengo a Natalia Natalia ¿me escuchás? hola Héctor ¿cómo estás? muy bien che, bienvenida quiero escucharte a vos si tenés una historia para compartirnos ¿qué tal? bueno, gracias la verdad que es la primera vez que participo pero escucho todas las noches bueno, bienvenida qué emoción bueno lo que yo te quiero contar es que lo que pasó en mi familia pasó con mi primo mi primo hace muchos años falleció mi mamá mi primo el hijo de mi tía era muy incrédulo en todas estas cosas yo creo mucho mi familia también y mi primo una vez contó que mi mamá se le había aparecido en un mi mamá había fallecido hace unos días una enfermedad y se le había aparecido a mi primo que es bastante incrédulo se le apareció en un pasillo de su pieza y le describió como ay me da emoción le describió como estaba vestida mi mamá y bueno obviamente toda la familia como emocionada obviamente mi papá y también bastante era bastante incrédulo le preguntó miles de cosas y mi primo tenían los dos mis dos primos uno de ellos tenía la cama cucheta arriba y el otro tenía la cama cucheta abajo y mi primo el que dormía arriba el que se reía de todo el mundo de las amigas y todas esas cosas mi primo lo que hizo fue manotear al hermano para decirle mira lo que estoy viendo claro y mi primo de abajo no se despertaba claro imagínate se lo contó a la madre al otro día se quedó duro y le dijo a mi tía le preguntó que tenía puesto Lili que es mi mamá y le dijo tenía puesto un pullover fucsia le dijo una pollera verde el pelo corto el pelo morado y después me preguntaron a mí si yo conocía esa ropa claro y yo le digo si esa ropa la tengo yo en el placar claro o sea que es imposible y dice que lo escuchó te estás emocionando y yo también quería preguntarte porque esa ropa existía si existía la tenía yo en el placar claro la tenía yo claro o sea la tenía yo y el mensaje vos te emocionaste porque cuál sentís que fue el mensaje para vos mi primo dijo después de esto que le pasó se dejó dejó de cargar a las amigas dejó de cargar a todo el mundo y el mensaje que ella le dijo es que cuidara mi papá que cuidara de mí y de mi hermano super emocionante y me imagino cómo están ustedes Natalia te mando un beso gigante gracias por contarnos tu historia gracias gracias por todo gracias besos chau chau para hablar con nosotros 11 27 84 10 73 quiero historias si la querés escribir el mail es trasnoche paranormal arroba gmail punto com voy con Maxi que está en vivo hola Maxi hola mira yo tengo tres historias para contarte una que pasó en mi casa otra que pasó en la casa de los abuelos de un amigo y otra que pasó en el polo judicial de monte grande bueno dale si le metes vamos con las tres dale ya te cuento en mi casa hace muchos años había una mi papá tenía un bar adelante ¿no? y había una señora que tenía mucha envidia y esa señora nos mandó a hacer un trabajo de religión y vos sabés que en casa nos empezamos a enfermar todos y después de eso empezamos a ver sombras negras que pasaban por todos lados hasta mira fue coincidencia que se despertaron al mismo tiempo mis dos hermanos que dormían juntos en la cama cucheta y los dos llorando 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 después bueno y por separado dijeron que los dos vieron lo mismo un hombre con la cabeza en la mano ay dios mía un tipo decapitado exactamente tenía la cabeza en la mano y lo dijeron por separado no que estaban jugando nada llorando después una forma como un esqueleto que salía de una pieza y se metía a la otra abajo de las camas y no queríamos ver entrar a la pieza viste por miedo después eso lo contamos a unos amigos todos y se reían bueno estamos con mis dos amigos una noche quedamos viendo la tele un par de películas y cuando salimos en el bar que mi papá tenía que tenía un local adelante arriba del techo vimos una figura mi amigo se queda quieto hay tiesos mirando arriba que te pasa le digo cuando miramos había una cabeza flotando arriba del techo uy dios nos metimos corriendo dentro si literalmente mi mamá del trabajo eso que no habían hecho a la noche empezaba a respirar mal respiraba mal hasta que llegó el momento que nos empezó a hablar como en portugués en idioma y como ya no era ahí fue cuando conocimos que nos recomendaron a un pai y un banda y el pai dijo pasó pasa esto sin que le digamos nada decía pasa esto 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 ustedes ven esto esto si le creímos y nos dijo que si que nos habían hecho un trabajo de religión para de muerte por tanta envidia que nos tenían que barba y bueno ahí el hombre si el hombre ya con los pai y todo y hizo un trabajo de limpieza en mi casa y a cada uno y desde ese día no vimos más nada dios desde ese día me dijiste que tenías dos historias más oime me dijiste que tenías dos historias más pero quiero ir con Fabiola me las mandas en un audio por whatsapp las historias que te quedan maxi dale dale te mando dale te mando un abrazo grande che gracias chau así le damos lugar también a Fabiola Fabiola estás ahí hola Héctor hola buenas noches buenas noches te quiero escuchar también a vos dale bueno te cuento que soy estoy en Montevideo soy uruguayo bienvenida vivimos en el interior de Uruguay en Colonia y nos trasladamos en mi adolescencia a Montevideo a vivir en un barrio un poco alejado de Montevideo un poco rural y alquilamos una casa con mis padres yo tenía alrededor de unos 15 años que era de italianos había fallecido un italiano en esta casa trabajando la tierra y bueno aparecía cosas raras tipo movimientos en las ventanas imágenes que veías como de pasar a alguien en una en un pasillo que había de mi cuarto a la cocina se veía eran cosas cosas raras y en realidad lo peor de todo es que mi papá no es creyente de nada ajá o sea tío y empezó él también a verlas claro a todo esto se suma que empezaron a pasar cosas feas en la familia en sí tipo por ejemplo mis hermanos que se quedaban sin trabajo problemas económicos no digo cosas que no como que no una mala una mala racha no extraña sí ahí está ahí está bueno después nos enteramos que había sido una muerte bastante complicada una familia media complicada esta familia italiana no en el barrio que nadie los quería bueno etcétera cuestión que para hacerlo medio corto yo compartía el cuarto con mis dos hermanos en ese entonces éramos adolescentes tenía un hermano mayor pero en realidad me quedo un fin de semana un sábado que no salgo a bailar con mis amigas me quedo yo en el cuarto cierro la puerta del cuarto me pongo a dormir en la madrugada me despierto no reconozco realmente a qué hora me desperté me levanto voy al baño vengo y cierro la puerta y en el momento que cierro la puerta en mi costado izquierdo siento una presencia pero literal yo tenía 15 años esto no lo viví yo ¿se entiende? sí sentí una presencia había algo la luz estaba apagada y tal fue los nervios el no sé no sé cómo decirte el miedo creo que me paralizó el miedo que me fui me acosté y eso se acostó conmigo uy Dios mío pero literal se acostó conmigo literal y te soy honesta me dormí rezando el Padre Nuestro para que no te hiciera daño lo peor de todo claro sí 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 porque yo sabía que era algo malo ¿sabes? no era algo bueno ¿te puedo decir algo? porque he tenido otras cosas ¿te puedo decir algo? y lo quiero decir también acá en TikTok y lo quiero decir al aire en la pop cuando dijiste que esa entidad se acostó con vos te juro sentí una cosa extraña sentí como una presencia como si cambiara la atmósfera del momento del lugar no sé si a la gente que nos está escuchando le pasa lo mismo ¿sentiste vos también algo raro? sí fue como un escalofrío sí de verdad o sea tengo la piel de gallina la estoy mostrando a la cámara pero real como si hubiera bajado la temperatura lo peor de todo es que yo me duermo como te digo rezando el Padre Nuestro nosotros no somos muy católicos pero bueno era lo que yo sabía en ese momento ¿se entiende? entonces recé el Padre Nuestro varias veces varias veces varias veces hasta que se ve que en algún momento me quedé dormida cuando me despierto me despierto a las 6 de la mañana porque mi hermano el más chico me estaba tirando la puerta abajo porque la puerta del cuarto estaba trancada ay Dios del lado de adentro claro exacto y vos no fuiste y no y la puerta nunca se trancaba esa puerta no se trancaba porque compartíamos cuartos ¿se entiende? claro creo que fue viste de esas experiencias es más lo conté a mis padres y salimos por patas de esa casa en realidad que lo me imagino al poco tiempo al poco tiempo nos fuimos porque en realidad si había como una muy mala energía que bárbaro Fabiola te quiero agradecer y gracias también por estar ahí con nosotros te mando un beso ya voy a ir a visitarlos a Uruguay dale buenísimo los esperamos te mando un beso enorme beso grande gracias igualmente chau chau que pases bien vos también cuando dijo lo de la entidad oscura posta bajó la temperatura en el estudio se me puso la piel de gallina ¿qué te pasó a vos? que estás del otro lado mandame un audio de whatsapp 11 27 84 1073 quiero saber cómo lo viviste vos también 11 27 84 1073 estoy en instagram también en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK si todavía no me seguís en instagram seguime ahora arroba Héctor Locutor OK mandame un mensaje privado y contame cómo sentiste esto tengo más relatos hola Héctor buenas noches acá yendo para el trabajo escucho siempre y eso que se encuentra en la calle es verdad a mi concuñón encontró un anillo se lo puso y desde ahí empezó a llevarse mal con mi cuñada entonces va mal mal pelea tras pelea mal 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 y un día acostado se saca el anillo y tiene una imagen adentro no sé qué imagen era y lo revolió lo revolió lo revolió y ahí se terminaron todas las peleas y todo eso y encima para colmo él escondió había escondido ese anillo antes antes de tirarlo en un huequito y resulta que lo metió y no lo podía sacar se había trabado de una manera que no lo podía sacar y de repente entre que entra la casa y sale estaba el anillo en el piso y bueno y de ahí lo revolió así que es muy buena la radio muchachos digan así hola buenas noches yo te llamé hace un ratito y bueno no me pude comunicar bien pero bueno te cuento si es válida para para la historia es real es una vivencia que yo he tenido con la muerte en realidad yo soy profesional de la salud te habla Héctor vivo en Capital soy profesional de la salud me desempeñaba antes en terapias intensivas ahora ya no tanto pero estuve muchos años en terapia intensiva y la vida y la muerte es una constante pero si recuerdo una noche de guardia que estábamos bueno yo soy licenciado en enfermería estaba controlando los monitores controlando los respiradores y veo que un paciente se se comienza a descompensar entonces bueno yo tenía un timbre que le comunicaba al médico y yo voy a ver al paciente y comienzo con las maniobras el paciente estaba muerto había entrado un paro de cardio respiratorio y comienzo con las maniobras las maniobras que hacemos nosotros en terapia es distinto porque son de avanzada tenemos aparatología yo uso un defibrilador es distinto comienzo con los masajes la maniobra aporte de oxígeno bueno todo lo que se hace en ese tipo de cosas bueno el médico tardó un minutito sin llegar pero bueno cuando ya vino yo lo había sacado por suerte al paciente pero bueno quedó medicado en coma en coma farmacológico quedó muy mal bueno pasó eso a la otra guardia yo voy pues trabajaba cada tres días voy a la otra los tres días voy estaba el paciente todavía y me dijo ¿por qué me hizo eso? ¿por qué me sacó? digo ¿cómo? usted me sacó usted me masajeó el pecho usó y me describió todo lo que yo había hecho que yo he usado el defibrilador que sí Arto usé el defibrilador que había apretado tal botón que le había puesto tanto Jules que la carga eléctrica que se le bueno que se le pone a los pacientes ¿no? que le había dado bicarbonato o sea me describió todo lo que hice pero lo que más me impactó es que me dijo él yo lo vi de arriba a usted y yo estaba tan cómodo tan bien que yo quería decirle que no me haga nada no me haga ninguna maniobra nada no me haga nada yo estoy viendo donde estoy y después no sé qué pasó y volví nuevamente a mi cuerpo pero yo lo vi todo eso me dijo el paciente y yo quedé tan tan mal porque vuelvo a repetir muchas veces como viví con la muerte y la vida también ¿no? se lo comenté el sacerdote al padre al cura del hospital se lo comenté en un hospital público en la ciudad de Buenos Aires se lo comenté al hospital Fernando no tengo por qué ocultarlo ¿no? el que estaba en Palermo yo vivo en Barrio Norte y y me dijo si estas cosas pasan estas cosas ocurran ocurran este dile gracias a Dios que usted fue un instrumento para la vida eso fue lo que me dijo el sacerdote yo después al paciente no lo vi más yo haciendo terapia una vez le dije a mi psicólogo eso y me dijo hay cosas que no tienen explicación como por ejemplo la vida y la muerte y es cierto yo nunca lo comenté nunca dije nada a nadie ahora escuchando la radio bueno paso a mi comentario es una vivencia que yo he tenido y y la verdad que me me conmocionó me conmocionó mucho bueno gracias buenas noches bueno voy con André que tiene una historia para contarnos André te escuchamos dale la historia es que en mi casa dije que se hace un manual de todo lo que pasa porque hay demasiadas personas que están en tránsito y todavía no terminan de ir de dejarlo en el año 2012 muere mi abuelo por circunstancias naturales de una enfermedad y aún se escucha tu carrito andador por el patio y en las noches en un pasillo se escucha pará perdóname porque perdí un poco tu voz no sé si tenés el micrófono con auriculares tenés una voz hermosa de paso te digo se escucha el andador de él claro el andador de él a ver yo le subo un poco más ahí está y te escucho mejor si el micrófono se ve que se dio vuelta como si estuviese merodeando como si estuviese caminando por ahí claro claro y es más por las noches tipo 20 21 horas se escucha que azotan una puerta yo vivo en la parte de adelante de mi casa esto es la casa vieja de mi tata que está al fondo y todas las noches se escucha esa puerta que se azota y en el fondo no hay nadie ¿no te da miedo? no no porque ya lo tomo como entre comillas natural claro claro hace un ratito hablaba con alguien que también es como una presencia protectora decía lo mismo claro claro ¿cómo? qué impresión y no lo llegaste a ver solo lo escuchan no no solo lo escuchamos eh otra corta falleció el novio de mi hija de una manera tremenda un accidente a los días en el transcurso de los días dos, tres meses se olía el perfume de él en casa y a veces lo veía que se asomaba a mi habitación eso sigue fuerte por el marco de la puerta claro como cuando vos te asomas a la habitación de algo cuando entras a un lugar para decir hola así bueno esa es más fuerte André ¿de dónde sos vos? de Mendoza ¿de Mendoza estás en Mendoza ahora? sí uy tengo que ir a visitarlos y a tomar algún buen vino ¿me recomiendas alguno en particular? eh sí de mi nieto nieto en Epibert excelente gracias por eso te mando un beso grande un beso gracias por compartir gracias a vos gracias 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 por estar a todos ustedes gracias por estar con nosotros por hacernos el aguante si les parece bien con estas historias salimos del clima paranormal la radio la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición mejor ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? me llamo Cristian de José C. Paz estamos patrullando acá en la zona de DERK con mis compañeros te mandamos saludos hola acá te estamos escuchando de la luz los muchachos de gendarmería mando un saludo la verdad que la noche con ustedes son más cortas gracias pues sigan bien hola soy Matías de los Mazabora te quiero mandar un abrazo grande creo que sos la única persona que se conecta tanto con la vida de las personas porque hay muchos programas de radio muchos programas de televisión pero nunca sentí uno que se acerque tanto a la vida natural de todas las personas ¿me entendés? así que te mando un saludo grande un abrazo éxitos sigan por más si lo pueden mejorar mucho mejor un saludo a la mona yo lo abudo de noche por la calle en un móvil y todas las noches te escucho con mi compañero y siempre opinamos nos reímos y escuchamos respetamos siempre y la verdad que te mando un abrazo muy grande y cuando estoy de franco también lo escucho con mi señora en casa ella tiene miedo pero sigo escuchando igual pero te mando todos los éxitos te felicito por todo el programa entero la verdad que es un gusto escucharte toda la noche te mando un abrazo ¿qué haces Héctor? ¿cómo andás? che qué bueno tu programa el programa no tu programa porque no es tuyo son un montón de gente laburando pero lo que tiene bueno el programa es que lo escuchan los que leen Clarín lo escuchan los que leen La Nación los que leen Página 12 los que leen Las Venas Abiertas Latinoamérica o los que leen a Rodolfo Walsh o La Garganta es impresionante eso es lo que tiene de bueno el programa nos vemos hasta luego Fernando hola Héctor y equipo buenas noches Marcelo Caminero de Santa Fe le habla hace mucho que los escucho pero la primera vez que me contacto con ustedes el programa está muy bueno me gusta todo lo que sea actividad paranormal no tengo nada para acordar si me metiera para saludarlo buen programa buenas noches hola Héctor buenas noches a todos los paranormales bueno hoy en el trabajo me comentaron un mito de Bolivia al caballero de la noche bueno si hay gente de Bolivia que está escuchando esta radio seguramente sí porque la radio es muy escuchada me gustaría que hablen de eso y bueno si hay gente de otras naciones estaría bueno que cuenten los mitos y leyendas de cada uno de sus países bueno muy buena la radio y nos diga siempre hola buenas noches Héctor y Mona acá Samy de Adroguey familia escuchándolos como siempre excelente el programa un beso hola muy buenas noches Héctor acá Ricardo la Nuseste bueno estaba escuchando a la Torracera realmente lo aplaudo ya muy buenas noches para él y para todo la pop si tiene mucha razón lo que dice el doctor el tema de lo que se estaba hablando este ha pasado también en mi religión que bajaban entidades en la casa al no tener protección algo o eso y a veces uno quiere experimentar y podés bajar un oscuro y después las cosas son más graves es como parecido al juego de la copa digamos cuando uno no sabe y esas cosas son muy delicadas como dijo bien el doctor Laceras y bueno esto está bueno este espacio porque esto sirve para mucha gente que esté atento que esto es muy cierto no es joda y es muy peligroso porque también pueden perder la vida y o quedar mal o quedar locos de por vida a no ser que encuentre algún profesional que se lo pueda sacar y curar y curar la casa también esto no es un juego es una realidad y yo he visto y por experiencia propia lo digo y no es joda así que un aplauso y tiene toda la razón el doctor Laceras muchas gracias buenas noches a la pop y te mando un abrazo abrazo luminoso como dice el doctor Laceras muchas gracias Héctor buenas noches para todos bendiciones Héctor buenas noches muy buen programa papá saludos Fernando de San Miguel pará Héctor soy yo no me dejas comer tranquilo amigo pará pará con el adelanto que no es para tanto pero bueno tus seguidores están esperando bravo viva Perón carajo viva estaba por decir perdón que te corta porque me acordé esta semana conté que viene la la bio de Menem que es buenísimo la trajiste vos me acordé si que la trajo Maca Pisionaria yo la puse la puse en agenda tenés que participar en la serie tenés que participar para qué personaje la ves Zulema Yomal para Zulema Yomal caracterizada por el labio por la boca que tiene el labio inyectado Zulema de los 90 no Zulemita Zulema Zulema la señora Zulema Rubio me pongo un poco de pómulo y ahí estoy una peluquita y chau pará estaba por decir que lo mejor de Maquinando son me lo dice la gente en la calle ¿qué te dice la gente? lo mejor de Maquinando son la Mona y Héctor no bueno esto es un programa nosotros venimos acá a hacerte la segunda somos columnistas de ellas yo lo pongo siempre somos columnistas no estábamos ayer ¿se acuerdan? que estábamos hablando de los vínculos esto sin responsabilidad y la gente te manda historias a lo loco exactamente y les voy a leer la primera por favor y me dicen qué opina iba a dormir a la casa de él cinco días a la semana sí hablábamos all the time de la nada se puso raro y cuando le pregunté qué le pasaba me dijo que había flasheado amor que no podía seguir conmigo bien ¿en qué momento te lo dijo? ¿se lo dijo? ¿a los cinco días de quedarse en la casa? no, 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 no no sé no dice son historias así cortitas que cuenta la gente ok pero esto puede pasar en vínculos de tres meses de seis meses de un año y medio tengo una amiga ¿qué? ¿un año y medio después le dijeron che no es lo que que le dijo no, la bigotuda no que le dijo mira, no estoy para nada serio después de un año y medio decirse te amo ahí está eso es un forro dale estás jugando con la otra parte loco si te amo te amo no hay otra exacto te amo pero no quiero una relación porque sufrí mucho en la anterior bueno, no, no, no pero no sé va a parecer ¿por qué defiende al rubro no, no, no es al rubro esto es un mixto yo lo que digo es como el flan si vos llegas a estar un año con alguien hay señales que vos dejaste pasar por alto no te puede sorprender una persona diciéndote sabes que no yo no siento lo mismo vamos a ponerle un punto y el otro se hizo el ciego también yo creo que si no llegas realmente te das cuenta al toque cuando no va de verdad te das cuenta al toque que no hay feedback que no es una historia todos tuvimos una relación sana por lo menos una relación linda sana una relación que perduró en el tiempo bueno todo fluyó vos te das cuenta repasen el primer año los dos primeros años sin caos sin discusión sin caos o sea era estaba sabido que estaban los dos en la misma construyendo yo cuando vos tenés que cuando dudas tanto preguntás tanto hay algo que vos estás que tu mente tu cuerpo tu espíritu te dice che por acá no es y vos sos cabeza dura para mí hablo con mucha gente que me dice que los amores cuanto más joven son menos rollos tienen y está bien porque nosotros a los 40 ya venimos con más de una historia en mi caso dos historias y a veces si vos sos muy problemático ya venís como arrastrando te quiero decir conocés a alguien de 20 y seguramente sea más libre y más sano y más lindo todo pasa también eso tenemos bagaje ya de otras relaciones yo lo que creo puede ser eso de la edad pero lo que siento es que no no pasa tanto tiempo sin que vos no te puede sorprender eso realmente o sea si no que estudies un año un año es una locura si estés un año con una persona o sea vos no tenés ningún sentido volaste con el piloto automático ¿cómo llegaste a un año sin conocer al otro? a mí no me copan muchas frases no al otro lo conoces cuando te separas no, falso vos viste un montón de cosas que dijiste bueno, ahí no pasa nada me la banco sí, que fingiste demencia sí y después cuando querés acomodar la pieza en tu realidad ya no encaja ni a palos o sea, realmente no encaja y ahí no vale enojarse unilateralmente porque fue de a dos que se llevó a ese punto también, ¿no? yo creo que por ejemplo en este caso de tanto tiempo sí, porque podés encontrarte por la vida con gente que vos decís no, esto no es lo que yo quiero pero te das cuenta el toque que no es o sea, en la primera cita ya te das cuenta que hay algo que no va a encajar pero no sé si la gente que tiene la necesidad de estar en una relación se da cuenta tan rápido ¿no? porque uno uno proyecta en la otra persona las cosas que quiere también yo lo que pienso que algo súper que lo sigo viviendo hasta el día de hoy hay una historia de amor que no tenemos que soltar que es la nuestra yo, o sea de verdad que no parezca desde la arrogancia el amarse realmente a uno con quien es con su cicatriz y con cómo llegaste hasta acá con lo que te costó amar tu historia amarte a vos hace que en esa estantería hay un montón de cosas que van en el amor propio y una vez que eso esté bien vos estés que no estés en deuda que no estés en deuda con vos mismo me parece que es como como decir levantarse y decir che, estoy contento con la vida que construí porque en definitiva todos construimos nuestra vida estoy feliz o sea, junto con gente que me hace bien que me potencia que me eleva a otro nivel cuando vos estás feliz con la vida que construiste no se acerca a cualquier persona no dejas que se acerque a cualquier persona repeles a personas que vienen a bajarte de ese lugar al que tanto te costó llegar porque el otro en general viene a decirte pero que te crees que sos vos o sea, como puede ser que estés feliz todo el día sabes que vos no conoces el camino entonces vos lo que ves es hoy el hoy te invito a recorrer ese camino por vos y que lo logres por vos este es mi pensamiento hoy bastante intolerante me reconozco muy intolerante como sé todo lo que me costó llegar a este a esta estabilidad emocional propia no dejo que otros vengan a joder y de felicidad con todo lo que lograste personal profesional y demás porque es un combo viste para cuando uno siente en armonía en plenitud y todo eso pero nadie nos regaló nada nosotros nos conocemos hace un montón con la mona yo que sé nadie nos regaló nada entonces en el caso nuestro no sé si coinciden pero yo tengo muchos este estantes de la felicidad llenos con la vocación con lo que hago con la cantidad de tiempo que le dedico a algo que a mí me da años de vida o sea lejos de decir che trabajas un montón para evadirte es al revés bueno pero el caso de ustedes también es como bastante particular porque no toda la gente trabaja de lo que ama y tiene un trabajo como tan que le llena la autoestima no tiene que ver con la autoestima ¿sabes con qué tiene que ver? para mí sí el reconocimiento de la gente de tus pares de la gente en la calle todo eso está buenísimo y si eso una vez me preguntaban eso ¿qué es lo que te da la felicidad? a mí me da felicidad no sé en este caso acá hablar al micrófono hacer el programa o en la tele yo estoy haciendo yo estoy jugando y haciendo me estoy dando a mí lo que tanto busqué después viene la consecuencia sale al aire la gente te reconoce te tira a buen anda claramente todo eso suma un montón y está buenísimo pero si eso no estuviese y vos tenés la misma opción de hacerlo yo lo disfruto igual claro pero la gente que trabaja en una oficina pero no tiene que ver con el trabajo tiene que ver con encontrarle la vuelta a la vida con perseguir un sueño capaz que en ese caso la persona labura en una oficina y no sé toca la guitarra los sábados y eso le hace feliz claro y se banca de lunes a viernes un horario de mierda hasta las 6 pero dice pero llega el sábado y es mi remanso mi paraíso esto es lo que me hace bien y ahí es el punto ¿existe la felicidad absoluta? no esto va y ven es todo el tiempo el otro día ayer me estaba acordando la primera vez que fui a la psicóloga me dijo bueno ¿para qué venís? ¿por qué estabas feliz vos? no le dije para encontrar mi amor propio ¿no? para construirme a mí como persona porque sé que el amor propio te define en un montón de situaciones en la vida del trabajo de las parejas de tu relación con tu familia y me dijo es muy imposible el amor propio como amor te podés requerer te podés estimar podés decir bueno reconocer esto lo otro pero es difícil ser tan pleno con uno mismo para mí lo que te dijo la psicóloga tiene que ver con que es una constante que te va a acompañar hasta el último día de tu vida nadie te puede decir que lo logró nadie te puede decir si ya lo logré no, no es una cosa constante no es absoluto y además constante en constante movimiento todo el tiempo estamos persiguiendo esa zanahoria cosa que me parece productivo que perseguir otra por ejemplo entre dos caminos tratar de que encaje un vínculo que por todo lado te está diciendo que no y tratar de construir tu amor propio y vamos a elegir la opción B que por lo menos te quedás con eso el que va a convivir toda la vida con vos sos vos claro fin a partir de ahí si la otra persona se puede morir pero además a partir de ahí construyamos todo el vínculo con la familia si con los amigos hace 10 años yo pensaba distinto pero también te pasan cosas que te vas dando cuenta más o menos por donde es en definitiva que buscan ustedes de la vida ser feliz pero ¿y ser feliz qué es? porque ¿qué es ser feliz? es la sumatoria de cosas a nivel personal y emocional que hacen sentirte bien pleno estable en equilibrio no sé sano para mí hay algo tipo de no es ay quiero nadar en un millón de dólares no yo sí quiero nadar en un millón de dólares la felicidad no es estridente para mí la felicidad es tranquila armonía claro es como la paz mental la tranquilidad la armonía vuelvo a esto de gente que te potencie o sea todo bien pero tampoco venimos a salvar al mundo nosotros en función de gente que tiene que resolver cosas bueno todo bien vos podés tenerle toda la paciencia al mundo pero en un momento se acaba porque claro cuando vos te corres tanto de tu propia búsqueda y ya no es negocio más cuando lo conseguiste exactamente y esa es la parte en la que el otro te cuestiona porque te dice pará qué egoísta que sos y quién dijo que está mal ser egoísta si nadie nos regaló nada o sea yo te invito a que hagas ese mismo viaje para con vos a cualquier persona que nos esté escuchando le invito a eso a que vaya en esa búsqueda nadie va a venir a darte la felicidad que a vos te falta entonces está en uno mismo como dice la frase y aparte lo que me hace feliz a mí necesariamente no lo hace feliz ni a Héctor ni a Maka ni a Rodri ni a Iván cada uno tiene que buscar dentro lo que le hace bien lo que lo hace feliz lo que lo satisface y aparte que no es que lo decimos Héctor, yo o Maki o sea lo dicen así los expertos han venido acá a Pop y todo eso dicen médicos inclusive que trabajan en tema cerebral que lo que hace bien porque dice que si vamos en busca de algo gigante por qué tenemos un IV no si lo dices tienes y eso y lo que lo 구 no es pero creo Gracias.